¡Wow! ¡Mira toda esta nieve! ¡Wow! ¡Renger el vil! Oye, ya era hora de que nevara en Texas, ¿eh? Ahora eres un dinosaurio come nieve, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¿Crees que haya mucha nieve para hacer un muñeco? ¡Me imagino que sí! ¿Eso crees? Ah, oye, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Crees que los dinosaurios estén bien en el parque? No lo había pensado Ah, supongo que sí Estarán bien Sí, claro ¡Espera! ¿Qué? ¡Lo olvidé! ¿Recuerdas el otro día que estaba haciendo un recuento de dinosaurios y vi a esos huevos de estegosaurus? Creo que todavía están ahí ¿Tú qué crees? No, no lo creo No, 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 ok Bueno, tal vez estén por aquí No No, no están allí Tienen que estar aquí ¿Crees que están por allá? Sí Vamos a buscarlos Pero espera, Ranger el vil ¿Qué vamos a hacer? Si los encontramos, ¿cómo sabremos si sobrevivieron? Ajá Mi termómetro Ah, muy bien Trajiste tu termómetro, bien Sí Veamos si podemos encontrar esos huevos Tal vez por el árbol ¿Por el árbol? No, no sé No veo nada por ahí, la verdad No Espero un minuto Espero Espero que estén los arbustos Sí, los arbustos, tal vez estén ahí Nada ¿Nada? Bueno Escucha cómo cruje la nieve Ah, sí, crujiente y helada Mira, son como tres centímetros de profundidad Sí, esto es excelente No puedo esperar para ser un muñeco de nieve Sí ¿Crees que encontremos algo en este árbol? No, nada Solo nieve Quizá arriba No, no hay nada ¿Hay alguien ahí? Ok, no hay nada aquí Terminamos ¿Y en el patio? Oh, sí, tienes razón Muy bien Vamos, entremos al patio trasero Oh, no, está congelado ¿En serio se congeló? Wow No pudo poner la combinación Ah, ok Vamos a entrar por la casa y saldremos al patio Muy bien, vamos Muy bien, ya estamos aquí Ranger L.B. Revisaré ¿En dónde crees que estén? ¿Dentro del asador, tal vez? Mira esto Oh, ¿ya viste cuánta nieve tiene acumulada? Es mucha, ¿no crees? Guerra de nieve Toma esto ¿Cómo? ¡No! Me atacaste con una bola de nieve ¡Qué malo eres! Sí Debemos concentrarnos para encontrar esos huevos Lo haré De acuerdo, espera Oye, un minuto ¿No abre? La dejé abierta el otro día Oh, muy bien Pensé que también se había congelado Y no está Debemos estar muy atentos No sé cuántos hay Busquemos ¿Sí ves alguno en alguna parte? Creo que eso es solo nieve No hay ¡Oye! ¡Mira! ¡Por ahí! ¡Ahí hay uno! Revisando su temperatura Sí, es mejor que lo hagas ¡Menos dos grados! ¿Menos dos grados? ¡No! ¿Qué faremos? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer para calentarlo? ¡En mi mochila! Oh, sí Usa tu mochila Y coloca el huevo adentro Para calentarlo ¡Ah, sí! Eso ayudará mucho Buena idea Hay que ir a casa No recuerdo cuántos huevos Conté el otro día Pero sé que había dos o tres ¡Oh, no! Hay que buscar a ver Si encontramos más ¡Oye! Los otros dos huevos Deben tener hipotermia ahora ¡Ah, sí! Lo entiendo Estemos atentos Por si vemos algo más ¿Ya ves algo? Bien ¡Ahí! ¿Lo viste? ¿En qué parte? ¡Oh, ahí está! ¡Oh, no! Parece que se está hundiendo Elby ¿Cuál es su temperatura? ¡Menos uno! ¿Menos uno? Oye, hace mucho frío No queremos que los dinosaurios Se congelen Rápido, mételo en tu mochila Ok Está por aquí ¡Oye! ¡Mira cuánta nieve! ¡Es mucha! Sí, claro La cerca tiene mucha nieve también ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Por qué no raspas un poco Y ves cuánta nieve acumulas? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Es mucha nieve! ¡Es mucha nieve! ¡Inicia el bombardeo! ¡Ah, no! ¡Me volviste a atacar! Sí Te gusta atacarme con nieve, ¿eh? Ahora vamos... Podemos ir por allá ¡Oye! ¡Mira! ¡Oh, encontraste otro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debajo del árbol ¡Oh, ya lo vi! ¿Cuál es la temperatura? No es cierto ¿Qué pasa? ¡Menos dos otra vez! ¿Menos dos grados? Bien, coloca ese huevo en tu mochila Y vámonos ya ¡Rápido! Hay que irnos Antes de que terminemos Como paletas ¿Sabes qué? ¿Qué? Mejor revisemos en la piscina Para ver si no nos falta otro Es verdad ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Es hora de nadar! Bien ¡Concentración! ¡Oh, no! ¡Está congelada! Oye, es todo lo que usamos Para el verano Pero parece que ya no Lo podremos utilizar ¡Oh, ahora están cubiertos de nieve! ¡Sí! ¡Qué mal! ¡Mira toda esta nieve! Es que... ¡Es mucha! No puedo creer Que haya tanta nieve ¡Un minuto! ¡Mira cómo se ve la piscina! No está hecha hielo ¡El invierno no le afectó! ¡Oh! ¡Oh, muy bien! Oye, tenemos que volver Y tratar de encontrar Ese huevo de Stegosaurus Es el que nos hace falta Tal vez nos falte uno Creo que podríamos Haberlos encontrado todos Pero debemos estar seguros ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué harás? Pero dime... ¿Qué vas a hacer, eh? Haré un ángel de nieve ¡Ah, muy bien! ¡Quedó increíble! ¿Ahora qué harás? ¡Un muñeco de nieve! A mí es muy poca nieve No creo que puedas hacer Un gran muñeco Ahí está mi muñeco de nieve ¡Oh, sí! Con sus dos orejitas arriba Luego lo derribamos ¡No, pobre muñeco de nieve! Y con la nieve Ahora atacamos al güey ¡No, no! ¡Otra vez no! ¿Sabes qué? No estoy listo para esto ahora Oye, espera Tenemos que seguir buscando Si hay otro huevo aquí No creo que esté muy lejos Tal vez por ese árbol ¿Ves algo por ahí? ¡Aquí! ¿Ahí qué? ¿Qué es? ¡Oh, espera un minuto! Eso no es un huevo Es una... ¿Nerd Blaster? Sí ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que Ranger J nos dejó esto Para una futura aventura ¿No crees? Las pelotas de tenis están congeladas No, es solo un poco de nieve No es nada Oye, vayamos adentro Y abrámoslo de una vez ¿Te parece? Sí Muy bien Mientras tanto Lo pondremos sobre la mesa No lo vayas a olvidar Te voy a decir otra cosa ¿Qué? Aún nos falta revisar Otra zona del patio ¿Por allá? Sí, por allá ¿De acuerdo? Oh, espera, espera ¡Mira esa palmera vieja! Parece un poco extraño ¿Una palmera llena de nieve? No encuentro nada Solo hay nieve en este lugar Creo que revisamos todo aquí Excepto tal vez esta esquina No creo que queden más huevos Podemos entrar Oye Oh, ¿qué encontraste? Mira Encontré un juego de mundo jurásico ¡Oye! Ranger J debió dejar esto para nosotros también Sí Ok Vamos por los huevos Y entremos a la casa Sí, ya está siendo frío Toma los huevos Muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¡Cayeron en la piscina! ¡Recógelos! ¡Oh, no! ¡Se están alejando! ¡Rápido! ¡Oh, qué hago! Ya tienes uno, pero... ¡Toma el otro! ¡Hace falta uno! ¡Me voy a meter! ¿Qué estás haciendo? ¡No te puedes meter ahí! ¡El agua está fría! ¡Se vas a congelar! ¡Está muy fría! ¡Rápido, Elby! ¡Ponlos de nuevo en la mochila! ¡Oh, me estoy congelando igual que ellos! Muy bien ¿Ya los tienes? Trae el juego también ¡Ya voy! Tienes que entrar para quitarte los zapatos Porque... ¡Se congelarán tus dedos! ¡Oh, sí! ¡Patinaré sobre hielo! ¡Hace frío! ¡Uh! ¡Ok, Ranger Elby! ¡Qué bueno que ya estamos en un lugar más agradable, ¿no? ¡Sí! ¡Fue muy divertido estar en la nieve! ¡Sí! ¡Seguro que lo fue! Y además inesperado, ¿no? ¡Uh! ¡Sin embargo! ¡Debemos asegurarnos de calentar estos huevos! ¡Ajá! ¡Porque queremos que nazcan sanos y salvos! ¡Tal vez podamos ponerlos aquí! ¡Que estén todos juntos! ¡Y con esto podremos recuperarlos a todos! ¡Sí! ¡Gran idea! ¡Entonces hay que ponerlos aquí! Creo que... ¿Cuál de estos regalos quieres abrir primero? ¡Wow! ¡Es una Nerf Blaster espectacular! ¡Sí! ¡Esta dispara pelotas Nerf! ¡Las dispara para jugar con el perro! ¡O más bien con el gato! ¡Con Pebbles! ¡Está listo! ¿Ahora cargamos? ¡Uh! Creo que ya está cargado. ¡Con mucho cuidado! ¡Está bien! Mira, aquí dice... ¡Nunca mires directo al cañón! ¡No lo hagas! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le disparaste a un huevo! ¡Oh no! ¡Ya perdimos un dinosaurio! ¡Oye! ¡Mira! ¿Qué? ¡Esto no es un dinosaurio! ¿Estaba dentro del huevo? ¡Sí! ¡Ese no es un huevo de dinosaurio! ¡Es un huevo sorpresa! Ranger J debe habernos dejado todo esto con las otras sorpresas. Muy bien, entonces... ¿Y algunos juguetes sorpresa de Jurassic World? Y apuesto a que hay más. Pero antes de abrirlos, quiero ver que esto funcione. ¿Te parece? ¡Oye, Pebbles! ¡Mira esto! ¿Viste cómo dispara? ¡Sí! Creo que sí funciona. Bien, ahora abramos el juego de Jurassic World y veamos qué tal está. ¡Claro! Está bien. Conoces las reglas, ¿verdad? ¡Sí! Tú tira primero. ¡Lo haré! Te tiene que salir seis para mover a tu jugador. ¡Oh, salió cuatro! ¡Lo siento, me toca! ¡Oye, me salió un seis! Voy a hacer el verde, ¿ok? Ahora iré al inicio y te toca. ¡Muy bien! ¡Seis! ¡Qué bien! Ahora, coloca tu color ahí. Está bien. ¡Exacto! ¡Dos! ¡Sacaste dos! ¡Ganaste! ¡Bien! Veamos qué hay aquí. ¡Uh! ¿Qué es? ¡Wow! Se parece a un teranodont. ¡Sí! ¡Así es! ¡Vuela! Ya tienes un teranodont. Lo golpeo y se rompe. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, espera! ¡Hay dos aquí! ¡Mira esto! Ese no es un juguete sorpresa. Es un... ¡Es un huevo de chocolate! ¡Oh! Lo es. Pruébalo. Tal vez debimos abrir eso con un martillo para ver qué había dentro. ¡Tres, dos, uno! ¡Abre el otro! ¡Ya! ¡Oh! ¡Veamos qué hay! ¡Bien! ¡Es un Stygimolog! ¡Sí! ¡Lo abrimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, también hay dos adentro! Y creo que hay otro huevo de chocolate. Tal vez deberías dejarlo ahí para otra ocasión. ¡Sí! ¡Parece! ¡Oh! ¿Qué será esto? ¡Oh! Creo que es... ¡Parasaurolophus! ¡Parasaurolophus! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Listos! ¡Inicia el combate! ¡Oh! Oye, la pasamos muy bien en esta tormenta de nieve. ¡Lo comeré! Alimentar al dinosaurio. ¡Oh! ¡Hola, Tiny! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Acércate, Tiny! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Mira qué gran cucharada de comida, Tiny! ¡Sí! ¡Aquí está tu comida! ¡Quédate así si quieres comer! ¡Eso es! Oye, Tiny, ya no eres tan chiquito. ¡Ya creciste! ¡Oh! ¡Ese fue un buen rugido! ¡Un minuto! ¡No fuiste tú! ¡D-Rex! ¡Iba a querer comer y solo traigo comida vegetariana! ¡Mejor me voy de aquí! ¡Me está alcanzando! ¡Por ahí! ¡Ok! ¡Me quedaré por aquí! ¡Dos estrigozao! ¡Tengo lo que están buscando! ¡Sí, eso! ¡Coman, coman! ¡Muy bien! ¡T-Rex! ¡Corre! ¡T-Rex! ¡Corre! ¡Esto va cerca! ¡Ranger, el V! ¡El T-Rex! ¡Espera, Ranger, el V! ¡Fin! ¡Está cerrado! ¡Abre la puerta! ¡Ahora! ¡Ringer, el V! ¡Abre ya! ¡Abre la puerta! ¡El T-Rex está por llegar! ¡Abre ya, el V! ¡Entra rápido! ¡Entra! ¡Eso es! Estuvo cerca. Oye, ¿pero por qué el T-Rex te estaba persiguiendo? Pues, estaba afuera alimentando a los herbívoros. Y el T-Rex se enfadó porque no traía la comida que le corresponde. Por eso. Sí, pero tenemos que regresar para alimentar a los Stegosaurus. Sí, tienes razón, pero... Espera un momento. Tú sí saliste con guantes y gorro, pero yo por salir rápido no me puse nada. Ya sé. Iré a ponerme el gorro y los guantes y te veo afuera, ¿sí? Ya tengo mis guantes y mi gorro. Vámonos. ¿Qué fue eso? ¡Se cerraron solas! ¡Sí! ¿Y ahora qué? Sí. ¡Vuelve celular! ¡Está vibrando! ¡Oh! ¡Es un mensaje! ¡Es un video! Veamos de quién se trata. Soy el Dinomaster. Sí, ahora tengo el control de su parque. Y a menos que sigan las pistas para encontrar la contraseña a tiempo, voy a acabar con su parque y dejaré escapar a todos los dinosaurios cuando apaguen las defensas. ¡Oh, no! ¿Quién es el Dinomaster? No lo sé. Espera. Despreciable Hombre G, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no soy yo. Quiero decir, yo no soy ese despreciable Hombre G. Yo no sé quién es ese despreciable Hombre G. Como sea, si quieren recuperar su parque de dinosaurios, busquen las pistas y lo recuperarán. Solo tienen 10 minutos. ¿Escuchaste? ¿10 minutos? Oye, la contraseña. Seguro está alterando el sistema de control. ¡Rápido! Llegamos. Sí, la computadora sigue aquí. Y aún está funcionando. Tal vez todo esté en orden, pero hay que acceder. ¡No funcionó! ¿No te sabes la contraseña? Obvio que me la sé, pero ya la cambió. ¿Cuál podría ser? Tal vez uno, 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 uno. Ok, no, ya sé cuál es. Intentaré otra vez a ver si funciona. ¿Y? Creo que Dinomaster apula el sistema y cambió nuestra contraseña. Tiene el control del parque y liberará a los dinosaurios. ¿Y ahora qué hacemos? Oye, ¿qué es eso? ¿Eso es una nota? ¿Y qué es lo que dice? Cuando tienes frío, en realidad lo que tienes es calor. Creo que es una pista. ¡Sí! ¿Pero qué significa? Si tienes frío, tienes calor. Oye, ¿sabes qué? Nos quedan solo nueve minutos. Hay que darnos prisa para resolver esto. Espera. Tal vez sea algo frío. ¿Sí? ¿Cómo qué? El refrigerador. ¡Ah, sí, el refrigerador! ¡Claro, eso es! ¡Rápido, Elby! Ajá. Ok, ok, ok. Veamos qué hay en el refri. Tenemos un poco de leche. Un poco de manzana. Oye, espera, ¿qué es eso? Los acari... Son como juguetes. ¡Wow! ¿Qué hacen en el refrigerador? No lo sé. Veamos. ¿Qué es lo que tengamos? Creo que son dos squishies. ¡Ah, son squishies! ¡Sí! ¡Y un dinosaurio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Habiendo un squishie! Eso es... Es un croissant suavecito. ¿Es un croissant? ¿Un squishy croissant? Sí. ¿Y ese... ¡Es una hamburguesa? ¡Es una hamburguesa! ¡Sí! Pero es otro squishy. Eso no es una pista. Mira, tengo un juguete de Jurassic World, El Reino Caído. Es un Stingy Moloch, ¿ves? Es Stingy de hecho. Está muy cool, ¿no? Parece que va a dar cabezazos. Te embestirá. Ah, no, sí. Hey, esto no es una pista. Y lo que tenemos es un dinosaurio y esto. Oye, espera. Dinosaurio, comida. Dinosaurio, comida. El dinosaurio está comiendo. Comida de dinosaurio. ¿Comida de dinosaurio? ¿O crees que sea la pista? Sí, es una pista. Hay que encontrar comida de dinosaurio. Ok, la comida. Hay que apurarnos. Solo nos quedan tres minutos. Tres minutos. Rápido, Elby. Hay sorpresas aquí dentro, pero no parecen pistas. ¡Splat Ball! ¿Qué? ¿Splat Ball? Ábrela a ver si hay una pista. Tal vez al abrirlas encontremos alguna. Oh, ya vi algo. ¿Qué es? ¿Qué viste? Es un gatito con calcetines. Oye, esa tampoco es una pista. ¿En dónde estará la contraseña? Oh, mira. Son cinco sorpresas, tal vez. Un minuto. ¿Una rosquilla? También es Squishy. ¡Otro Squishy! Soy la contraseña. La contraseña es Rosquilla. Vayamos a la computadora. Ok, solo hay que teclarlo. ¿Estás listo? Rosquilla. Rosquilla. ¿No funcionó? ¿Y por qué no? Pero si esa es la contraseña, no entiendo. Ya es tarde. ¿Ya es tarde? ¿Tú lo escribiste? No, ¿y tú? No, yo tampoco. Mi teléfono está vibrando otra vez. Oh, parece que es otro mensaje. Veamos de qué se trata. Tal vez sea el Dinomaster con la contraseña real. Ah, los engañé. No les voy a dar la contraseña. Voy a desactivar todas las defensas y los dinosaurios van a escapar. Un gusto saludar a los rangers. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! Tiene el control del parque y va a liberar a los dinosaurios. Y no podemos acceder a la computadora sin la contraseña. ¿Qué? Solo hay una opción. Tenemos que salir e ir al panel y luego reiniciar el sistema. ¿Reiniciar el sistema? Pero allá afuera hay muchos dinosaurios. Va a ser peligroso. Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Tomaré una linterna, iré al panel y reiniciaré el sistema, ¿ok? Ok. Cúbreme y vigila la computadora. Ok. Voy a abrir la sorpresa número cinco. Veamos qué contiene ahora. ¿Qué habrá adentro? ¿Qué es lo que será? No hay un T-Rex cerca. ¡Ahí está el panel! ¡Aprendo la sorpresa número cinco! ¡Oh, un tiburón! ¡Oigan, qué cool! ¿Qué fue eso? ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Debo darme prisa! ¡Lo hice! ¡Pensé que era un dinosaurio! Creo que no hay nada. Muy bien, veamos si esto funciona. Aquí voy. ¡Oh, un dinosaurio! Parece que es un anquilosaurio. Ok. Veamos cuál es. Debe ser este. Y la quinta sorpresa es... ¡Son globos! ¡Qué bien! Ok. Aquí voy el interrumpí. Uno, dos, tres. Sí, se apagó. ¡Lugró reiniciar el sistema! Solo hay que esperar a que se restablezca. ¡Funcionó! Muy bien, es hora de restablecer el sistema. Aquí voy. ¡Está atascado! ¡Lo logró! ¡Funcionó! ¡Sí, funcionó! Le voy a avisar. ¡Adelante, Ranger Aaron! Oh, es Ranger Elby. Sí, adelante, Ranger Elby. ¡Funcionó! Sí, lo sé. Todo se apagó. Fue increíble. Ya debió haberse reiniciado el sistema, ¿no? Ya recuperamos nuestro parque. Lo logramos y no... ¡T-Rex! ¡Hay un T-Rex aquí! ¡Tengo que regresar rápido! Oye, Ranger Elby, ¿qué estás haciendo ahí? Jugando con los Legos. ¿En serio? Sí. ¡Excelente! Oye, ¿qué traes en la bolsa? Bueno, tengo algo aquí que podemos usar para entretener a los niños en el parque T-Rex. ¿Qué es? ¿Qué es? Solo te lo puedo mostrar si ya terminaste la dinotarea. ¿Terminaste ya? No. Entonces hay que terminar la dinotarea primero. Ok. Ven, vámonos. Realmente me gustaría saber qué hay ahí. Espero que sea un juego de magia. Oh, como quisiera ser un mago. Oigan, ¿qué sucede? ¿Qué acaba de pasar? Oh, ¿qué es eso? ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Wow! Parece una varita mágica. ¡Ajá! Tengo una idea. Helado Hocus Pocus. Aparecer sabroso... Sándwich de helado. ¡Oye! Me convertí en un mago real. ¿Qué tal? Park Ranger Elby, ¿cómo vas con tu...? Oye, ¿de dónde sacaste el sombrero, la capa y la varita, eh? Es magia. Soy un mago. ¿Un mago? Sí. No, 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 no. No eres un mago. Que sí, sí lo soy. No, pero dime, ¿para qué sirve la varita? Sirve para hacer magia. Mira, la voy a hacer más pequeña. Tal vez sí eres un mago. No, 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 no creo. Es un truco. ¿Qué tal si conviertes al estegosaurus del libro en uno de la vida real? Que se pueda mover. Eso es tan fácil. Mira esto. Cocos Pocus, abracadabra, haz que este dinosaurio tenga vida. ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Sí funcionó! Mejor devuélvalo al libro, no se vaya a escapar. Ok, abracadabra, que se vaya. ¡Cabum! Se fue. Sí, qué bueno que regresó. La verdad fue algo fácil y sencillo. Veamos algo más avanzado. Veamos si puedes hacer desaparecer esta lapicera. Caja de lápices, caja de lápices. Vete donde no podamos verse. ¡Wow! ¡Se ha ido! ¡Ves, te lo dije! ¿Y ahora para traerla de vuelta? No lo sé. Cocos Pocus, haz que esta caja de lápices aparezca. ¡Wow! ¡La aparecí! Te dije que lo haría. Ok, fue todo muy fácil. Sí. Veamos si puedes desaparecer algo muy grande. Diga que lo intente. Necesitaré mucho espacio para esto. Yo me voy a mover y tú quita lo que necesites. No te preocupes. Aquí es el espacio que necesito. Yo aquí estoy bien. ¿Listo? ¿Qué estás haciendo? Te haré desaparecer, Aaron. No, no puedes hacer que yo desaparezca. Sí, sí puedo. Cocos Pocus, estás loco. Haz desaparecer al Farc Ranger, Aaron. Esta vez no funcionó. ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mis piernas! ¡No están! ¿Dónde están, Elby? ¡No lo ve! ¡La desaparecí! ¡Devuélvemelas! Tranquilo, las apareceré. Cocos Pocus, vuelves a estar loco. ¿Ranger Aaron? ¿Ranger Aaron? ¿Estás aquí? ¿Ranger Aaron? ¿Volviste? No, se ha ido. Voy a tener que ir a buscarlo. ¿Ranger Aaron, dónde estás? ¿Estás aquí? No. ¡Park Ranger Aaron, di algo! ¡Oh, ya sé! Lo devolveré con mi varita. Cocos Pocus, trae al Park Ranger Aaron ahora. Y no funcionó. ¡Ranger Aaron, dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, Ranger Aaron! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí! ¿Aquí dónde? No sé dónde es, pero está muy oscuro. Descríbelo mejor. No veo nada. Busca tú un lugar oscuro. Bien, oscuro. Oscuro. O tal vez aquí. No lo encuentro. Bien. Debe estar aquí. Ok. ¿Ranger Aaron? ¿Ranger Aaron? ¡Ahí! No, no está ahí. No sé qué es este aquí. No. Imposible. ¿Dónde podrá estar? ¿Ranger Aaron? ¿Estás aquí? ¿Podrá estar aquí? Lugar equivocado. Revisemos aquí. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Es un calcetín sucio. ¡Puark! ¡Granjer Aaron! ¿Dónde estás? Sí, Elvis. Sigo aquí en la oscuridad. No te encuentro. ¡Oh! ¿Estarás afuera? ¡Puark! ¡Granjer Aaron! ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿De verdad no puedes verme? ¿Qué? No. No. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Dónde está oscuro? ¿No logras verme? ¡Ay! ¿Qué está pasando, Elby? ¡Qué locura! No. Ya está. Buscaré en otro lado. Elby, tranquilo. Aparecerá. ¡Pocus Pocus Sandwich de helado! ¡No! ¿Qué? ¡Es un raptor! Invoqué un raptor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es eso? ¿Es una pulga? ¡Miren! ¡Ahí está el Park Ranger Aaron! ¿Qué dijiste? ¡Ranger Aaron! ¡Ahí estabas! ¡Park Ranger Elby! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Estabas en mi varita! ¿Tu varita? Bueno, ¿y cómo llegué aquí? ¡Tienes que sacarme! Bueno, voy a buscar el manual de instrucciones. ¡Bye! ¡No! ¡Espera! ¡No me dejes aquí! ¿Manual de instrucciones? Necesito el manual de instrucciones. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ay no! Esto no le gustará al Park Ranger Aaron. Escúchame, Ranger Aaron. Conozco el hechizo. ¿Seguro que lo sabes? Sí, pero necesitaré agua. ¿Qué? ¿Agua? Quédate. Quédate tranquilo. Yo me encargaré. ¿Qué? ¡Prepárate Aaron! No, no uses agua, no. ¡Y tampoco la manguera! ¡Ok! ¡Y me envíes a la piscina! ¡Listo! ¡Abriré la manguera! ¡A la piscina no! ¡No, a la piscina no! ¡Pocus pocus, chorros pocus! ¿Qué? ¡No, no! ¡Que el Park Ranger Aaron se gane! ¡Sí! ¡Yay! Oigan, no está aquí. ¡A mi ojo! ¡Acabaré contigo! Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero fue una locura. No sé qué pasó, pero ya estoy afuera. ¡Excelente! ¿Pero qué le pasó a tu uniforme? ¡Está allá en las rocas! ¡Sí! ¡Me lo quitaste con el agua! ¡Un raptor! ¡Yo lo aparecí por accidente! ¿Qué? Bueno, tenemos que pasar sin que se dé cuenta. ¡Shh! ¡Pase rápido! ¡Tú primero! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Ranger Elby, despierta! Oye, ¿qué es todo esto? Creí que harías tu dinotarea y no dormirte. Sí, eso hacía. Dormir, pero también estaba haciendo mi dinotarea, Aaron. Ah, ok, entiendo. Sí, tuve un sueño con mucha acción. Yo era un mago y tenía una varita. Entonces, te va a encantar lo que hay dentro de la bolsa, porque acabas de soñar que eras un mago. ¡Guau! ¿Quieres abrirlo ya? ¡Sí! ¡Vamos, qué hay dentro, Elby! ¡Yo quiero, yo quiero! Espera, te ayudo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, es un paquete de magia! Sí, tiene un sombrero mágico y muchos trucos para que hagas. ¿Estás listo para abrirlo? ¡Claro que sí! ¡Entonces hazlo! ¡Oh! ¡Mira todo lo que trae el paquete! ¡Conejito, qué bonito! ¡Es para sacarlo del sombrero! ¡Ah, espera! ¿Y dónde está el sombrero? ¿Viene ahí? ¡Oh! ¡Lo que quería! ¡Ahora sí pareces un mago! ¡Tendrás que hacer todos los trucos de magia porque yo no sé cómo hacerlos! ¡Esta es la varita de mi sueño! ¿Es igual? ¡Sí! ¿Es porque los sueños se hacen realidad? ¡Oh, sí! ¡Qué bien, ¿no? Hay que abrir esto y veamos qué tiene adentro y saquémoslo. ¡Ya casi está! ¡Guau! ¡Uh! ¿Qué es esto? Tenemos mucho para probar estos trucos de magia. ¡Sí! Hay que probarlos todos. ¿Por qué no empiezas ya? Sí, esta es la bola mágica. Tú agarra esto, fíjate que es una pelota normal. Sí, es normal. Pon atención, ¿eh? Ahora ponla por allá. ¿La pongo en el sombrero? No, guárdala, guárdala. Ok. Sí, ya está. Entiendo. Ya está detrás de mi espalda. Ahora haré el resto. Bola, 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 si no está escondida. Aquí está en tu bolsa. ¡Ah! ¡Funcionó! ¡Está aquí! ¡Sí! ¡Impresionante! Ok. Espera, revisaré si no está atrás. ¿No está? Ok. Bola, bola, bola. Si no estás escondida aquí, entonces está en tu bolsa. ¡No está! Aaron, quizá está en tu... ¡Sí! ¡Esto es magia! Vamos a guardarla. Bien, Park Ranger Aaron, este se llama el crucero de la moneda. Ponemos la moneda aquí. Mira esto. Pocus pocus, haz desaparecer esta moneda. ¡Ya no está! ¡Desapareció! ¡Sí! Perdiste dinero. Espera, ese era mi dinero. Sí, tú lo dijiste. No hagas que desaparezca. Mejor multiplícalo. Pocus pocus, desaparece el dinero del Park Ranger Aaron. No desaparezca, no. ¡Oh, mira! ¡Aquí está! ¡El duro está de vuelta y el mío se fue! Si quieres, inténtalo tú. Pocus pocus, conviérteme dinero en un millón de dólares. ¡Todavía no tienes nada! Pocus pocus, haz que el Park Ranger Aaron recupere su dinero o hazme millonario. ¡Ay, me regresó! ¡Ahora vas a tener que hacerme millonario, cajita! Voy a intentar sacar un conejo en el sombrero. ¿Te parece bien? Puedes ver que no hay nada adentro. Sí, está vacío. Está vacío, ¿lo ves? Ahora tomaré esta varita mágica y... Pocus pocus, haz que aparezca un conejo en el sombrero. ¡Oh, mira lo que hay aquí! ¡Es un conejo! ¡Es falso! ¿Ves? ¡Es un juguete! Sí, es un juguete, lo sé. Hace una vez, en el viejo oeste, existía un banquero que robaba bancos. Acabo de visitar el banco local. Yo tuve todo esto. Lo pondré en la caja y lo voy a enterrar para regresar después por él. Nadie va a encontrar a este chiquitín. ¡Ay, mi sombrero! Solo me quedé llorando. No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que vamos a encontrarlo con un detector de metales? Sí, sí. Bueno, hay que apagar el fuego y vamos a excavar. Entonces, ya es hora. Oye, ¿y guardaste la pala en la mochila? Sí. Entonces, aquí está el Dino Nator. Vamos a subirnos e iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. Sí, vamos. Pongamos esto atrás. Listo. Oye, ¿dónde está la llave? Ah, aquí está. Ponemos la llave. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¡Es un Dino Fosaurus! ¡Qué horror! ¡No sé qué hace ese Dino Fosaurus aquí! ¿Qué haremos? Ok, pase lo que pase. No hables. No estornudes. No hagas nada de... ¡Que no hagas ruido! Lo intentaré. Es importante. Que no hagamos ruido. Necesitamos un plan. Hay que irnos. Sí, pero el problema con eso es que si arrancamos y ese Dino Fosaurus ve que nos movemos para escupir ese ácido sobre nosotros y me caerá a mí no quiero. Es como en la película. No es bueno. Piensa ahora. Piensa. Ah, ya sé. Ya sé qué hacer. En la guantera hay una bengala. Sácala con mucho cuidado, Elby. No hagas ruido. Elby, ¿quieres que me vienes de berrino? Por favor, por favor, cállate. Sí, estoy callando. Por favor. Ok, está tranquilo. Por favor, hay que seguir en silencio. Ok. Muy bien. Ya tengo la bengala de humo y la voy a tirar al suelo. Habrá mucho humo y no verá nada. Y el Dino Fosaurus no nos verá al irnos. Muy bien. Ok. Voy a prenderla. Tú ponte el cinturón. Avítala rápido. Esperaré a que se forme la nube de humo. Ahora sí. Ahí está. Mira. Está distraído. Salgamos de aquí. Ay, no lo encendí. No, no, no. Ahora. Vamos a toda velocidad. Ni siquiera pasas los 10 kilómetros por hora. El humo sigue ahí. Adiós, Tilotosaurus. Sí. Ni siquiera viste que nos fuimos. Ok, Ranger Elby. Estás listo para encontrar el tesoro enterrado que robó el vaquero al banco. Muy bien, Elby. Tú dime cuando creas que llegamos. Espera. Para aquí. Este es el lugar. Ok. ¿Este es el lugar? Sí, es aquí. ¿Está bien? Si tú lo dices. Activaré esto. Oye, ¿y de verdad crees que eso pueda detectar el tesoro? Sí. ¿Por dónde crees que está? ¿Estará por allá? Sí, por ahí. Pues vamos a ver. ¡Ah, ya! ¿Por qué hacemos así, eh? Porque nos da estilo. Por eso lo hacemos. Ah, claro, entiendo. Bueno, ¿tienes el detector de metales encendido a máxima potencia? Sí, máxima potencia. Perfecto. No creo que vayamos a encontrar nada con eso. Por supuesto que sí. Quiero decir, si hay algo de valor en el cofre, como monedas o metal, yo sé que el detector lo va a localizar. Sí, tienes razón. Para eso son estas cosas, Aaron. A veces creo que sabes más que yo. No creo que encuentres ningún... ¡Ay, no, 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 no! Sobre mí, no. Sigue por allá. ¿Qué es eso de ahí? Es el territorio del T-Rex. Es cierto. Estamos entrando a territorio prohibido. ¡Ay, no! Puede ser peligroso entrar ahí. ¿Estás seguro que quieres entrar para buscar el tesoro? Sí, tenemos que hacerlo. Si es así, entonces vamos. Ok. El Vía, hay que estar alertas. Mantén los ojos abiertos en caso de que el T-Rex se nos acerque. Por supuesto. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? ¡A la izquierda! Por ahí. ¿Por qué a la izquierda? Tengo un presentimiento. Como digas. Tú y tus presentimientos. ¡T-Rex! Estás exagerando, Aaron. Eso sonó muy lejos. ¿Exagerando? Normalmente soy muy valiente. Tú lo sabes. Date prisa porque si no... Ok. ...estamos en peligro. Y estoy seguro que no hay nada aquí. Mejor regresemos al centro de control. Ok. ¿El Vía, escuchaste? ¿Encontraste algo? Sí, lo hice. ¡Eres el mejor! Siempre creí en ti. Parece que hay algo ahí. Estoy seguro. ¿Qué hacemos ahora? Lo desenterramos. Excelente. Comenzaré a acabar aquí. Muy bien. Yo lo haré con la pala. Sí, hay que saber. Será cansado. Aquí voy. No creo que haya nada aquí, Elvi. Tiene que haber. Tú conoces la historia. Sí, la conozco, pero no estoy seguro de eso. Quizás sonó en falso. Y eso fue todo. Oye, escuché algo. ¿En serio? Oye, tienes razón. ¿Qué es eso? Te lo dije. ¿Qué es eso? Creo que le di algo. Rápido. Yo quiero, lo quiero. Ya voy, ya voy. Tienes que cavar. Muy bien. Está bien. Hazlo así. Rápido, ayúdame. Muy bien. No, espera. Tengo que quitar más tierra. Espera. Sí. Yo lo haré con la pala. Creo que es un cofre. Sí, eso parece. Hay que sacarlo de ahí. Ahí está. Es ese. Sí, lo tenemos. El tesoro del vaquero asaltadancos. Ya que no tenemos llave, rompe el candado. Oye, lo hiciste bien, Elvi. Sí. Mira. Es todo su botín. El tesoro. Veamos qué hay. ¿Qué es eso? ¡Ey, una pistola! Es el tesoro, entonces. Es este. Creo. Oye, es una verdadera pistola del viejo oeste. Como ves, es más antigua. Sí, no es como las nuestras, ¿no? No, no lo es, pero no importa. Sí. ¿Qué más hay aquí? ¡Uh, es un paliacate! Sí, es un paliacate. ¡Qué lindo! Lo usaban los cuatreros del viejo oeste. Sí. Oye, Elvi, yo no haría eso. ¡Pesta! Si lo quieres conservar, hay que lamarlo. Mejor veamos qué más hay aquí. Mira qué más hay en el cofre. ¡Dileo! ¡Es un botín! ¡Encontraste el botín robado del banco! Así es. Mira, creo que hay más. No se caiga, guárdalas, guárdalas. Hay algo más abajo. ¿Qué será esto? Mira. ¡Parece que es un mapa! ¡Es el mapa del tesoro! ¡Enterró el mapa en el cofre! ¡El que decías! ¡Por eso nunca encontró el tesoro! Bueno, este tipo no era un genio. ¡Qué tonto! No creo que haya ido a la universidad. Espera, hay algo más aquí. ¡Mira! Es una fotografía antigua del viejo oeste. ¡Parece que ese es el vaquero! ¡Parece que ese vaquero! Oye, espera. Creo que... Sí. Lo conocemos, ¿no crees? No estoy seguro. No, no creo. Es una vieja fotografía. ¡Es increíble! Es como si el vaquero nos hubiera dejado una cápsula del tiempo con todas sus cosas. ¡Me encanta! Sí, a mí también. ¿Qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es cuando tomas un cofre como este y le pones algunas cosas de tu época adentro. Entonces lo entierras para que la gente lo encuentre en 50 o 100 años. Y entonces sabrán cómo era la vida 50 o 100 años antes. ¿Está claro? ¡Ah, sí! ¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos una cápsula del tiempo? ¡Eso es una excelente idea, de hecho! Entonces podemos usar el cofre del vaquero y poner nuestras cosas aquí, me parece bien. Aunque espera. El problema es que solo tenemos sus cosas. Es verdad. ¿Qué? Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Oye, Elby, ¿por qué tienes tantos juguetes de dinosaurios en tu mochila, eh? Por si acaso, ¿qué tal si nos perdemos y no sabemos qué hacer? Sí, es una buena razón. ¿Qué tienes ahí? Es un Baryonyx del Mundo Jurásico y unos Minidinos. Sí. Pero ¿sabes qué? No creo que vayan a caber todos. Es cierto. Son cajas grandes, no cabrán. Pero eso sí. Pero tendrás que abrirlos. Ok. Los piensas abrir. Sí. Entonces, sácalos. ¿Quieres poner al T-Rex, el Triceratops y el Stygimolog en nuestra cápsula del tiempo? Sí. ¿Crees que funcione? Claro. Bueno, entonces creo que necesitamos poner algo más que esto. Ya sé. ¿Qué tienes ahí? ¿Tu gorra? Mi gorra. Pero es tu gorra de ranger. No te preocupes, tengo otra que me gusta más que esta. Entonces, guárdala. ¿Y esto? ¿Y esto? Oye, es tu fotografía cuando solicitaste ser parte de los rangers. Sí. Ya quedó lista. Ya está. Ahora vamos a enterrar nuestra cápsula del tiempo. T-Rex, viene directo hacia nosotros. Tenemos que irnos. ¿Qué hacemos? Nos va a comer. Yo te cubro. Está bien. No termina de enterrarla. Yo lo voy a enterrar. ¡Rápido! 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 Ya está. Aarón, mueve tus manitos. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Aarón, rápido! Ya va. Ya quedó. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tienes que iré! ¡No te acerques! ¡Nadie encontrará esto en 100 años! ¡Ya está enterrado! ¡Aarón, vamos! ¡Corre! Gracias por el almuerzo, Zoe. Claro. Pensé que sería divertido un pequeño picnic. Con aderezo T-Rex Ranch también. Perfección de Park Rangers. Pues nuestro dinochequeo de hace rato no nos salió perfecto. Olvidamos a los dimetrodones. ¡Uh, son problemáticos! ¡Se escabullen y salen de la nada! Oh, entonces iremos juntas. ¡Oye! ¡Este lanzador está atascado! ¡Y este también! ¡Qué extraño! ¿Qué les habrá pasado? Les traje mala suerte. ¿Qué tal si te quedas aquí arreglándolos, Naomi? Y nosotras vamos por las vacas. ¡Ajá! ¡Llamo las vacas y el ganado! Ah, los dimetrodones no son como vacas. Sí, pero no son más grandes que las vacas de mi granja. Son mucho más listos. No hay que separarnos. Se escabullen y de pronto reaparecen. Por si acaso trae bocadillos de carne. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Ok, ahí hay tres dimetrodones, pero nos faltan tres más. No te alejes de mí, pero sí de ellos. Vean. Zoe, mira, ahí hay otro. ¡Qué bien! Pero cerca de los herbívoros. Está bien, la cerca láser está activa. Si intenta cruzar, un pequeño chispazo los mantendrá lejos. O mejor lo muevo así como el ganado en mi granja. Mira esto. ¡No, no, no, Maddie, no! Tenemos cuatro dimetrodones. Ahora nos faltan dos más. Ah, iré a ayudarla. ¡Oh! Parece que ya los encontré. ¡Hola! Por aquí, dimetrodón. Esto funciona con las vacas. ¡Ja! ¿Ves? Pan comido. Se mueve. ¿Cómo te moviste tan rápido? Sí que eres sigiloso. ¿Por qué no te mueves? ¿Qué tal esto? Siempre funciona con las vacas. ¿No? ¿O quieres bocadillos de carne? Aquí tienes. ¿No? ¿Prefieres un sabor más fuerte? ¡Ah! ¿Cómo arreglaré esto? ¡No funciona! ¡Ya está! ¡Oye! ¿Por qué regresó? ¡Oh, no! ¿Ahora están en modo boomerang? ¡Sí está en modo boomerang! ¡Oh! Casi no siento el brazo. No eran dardos súper tranquilizadores. Mejor arreglo esto. ¡Ahora! ¡Lindos carnívoros! ¿Tienen hambre? ¡Les tengo ricos bocadillos! ¡Tengan! ¡Coman! ¡Es un dino picnic! Pues no funcionó. Ok. No tienen hambre. Está bien. ¡Lindos dimetrodones! Ok. Ok. Si no quieren, no me voy. ¿Se divierten? No funciona. Tal vez el Park Ranger Aaron sepa qué hacer. Aquí el Park Ranger Aaron. Hola, Park Ranger. Tenemos problemas con los lanzadardos. Se atascaron y están en modo boomerang. Nada de lo que hago funciona. Eso no está bien. Te enviaré algo que podría ayudarte. Ok. Perfecto. Gracias, Park Ranger. ¿Un destornillador? ¿Sólo eso? ¡Phew! Se fue. Park Ranger Maddy, ¿dónde estás? Te necesito. Dos dimetrodones me rodearon y no se ven contento. Los bocadillos fallaron. ¿Me copias? Sí. Te copio. Voy para allá. Eso es. Sí. Eres bueno escondiéndote. ¿Qué tal este juego? ¿Quieres embestir? ¿Como los toros? También lo sé hacer. No tienes espíritu deportivo. Oye, oye, oye. Oye. No se acerquen. Los puedo tocar desde aquí. ¡Ven el picnic! Sí. Creo que eso funcionó. Uno arreglado y falta otro. ¿Quién está detrás de mí? ¿Dónde? Trajiste el transportadinos, ¿verdad? No. Creo que se fueron. Ya no los veo. Oh, ahí están. Salgan. ¿O qué? ¿Son unos bebés? Peleen como los dinos que son. No, Maddy. No queremos enfrentarlos. No tenemos nuestros artefactos. ¿Recuerdas? Oh. ¡Corre! No, 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 no. Por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 no. Por allá, por allá. Ok. Eso ya da miedo. Sí, mucho miedo. Ok. Salgamos de aquí antes de que venga. ¡Ah! Debimos asegurarnos que no estaban. Oh, no. Estamos acorraladas. No podemos escapar. Dime cómo no volvernos sino comida. Ah. ¿Jugamos a desaparecer? ¡Ah! Creo que no. Váyanse, váyanse, váyanse. Dejen las olas. ¡Ey! ¡Dejen a mis amigas en paz! ¡Ah! ¡Ah! ¡A su habitación! ¡Hoy les toca dormir temprano! Es una broma. Fue increíble, Naomi. Sí. Gracias por la ayuda. De nada. Por fin logré arreglar estas cosas. Sí. Eso funcionó. Salgamos de aquí antes de que vuelvan. Me pregunto si los dardos funcionarán en vacas. Eh, probaremos luego. ¡Vamos! ¡Ese dinochequeo fue intenso! Lo siento, Park Ranger Zoe. Tenías razón. Los dinosaurios no son como las vacas. Debí escucharte. Está bien. Todos aprendemos. Y ahora sabemos que los dinosaurios no son como otros animales. Sí, pero no me suele ir mal con los animales. Ah, oye, ¿no te fue tan mal? Tú eres nueva. ¿Siempre supiste cuidar al ganado? Apuesto que también aprendiste sobre la marcha. Es cierto. No sabía. Y ahora soy buena en eso. ¿Ves? Toma un poco de tiempo antes de ser bueno en algo. Sí, yo cometí muchos errores cuando comencé. Todos lo hicimos. Incluso ahora. Hay muchos desastres. Es parte de ser Park Ranger. Pero lo superamos en equipo. Y con los artefactos. Hay que registrar lo que aprendimos. Haz los honores. Ah, OK. Registro de misión 624. No usar trucos de otros animales. Los dinosaurios se comportan muy diferentes. Oh, en especial los dimetrodones. Sí, son muy sigilosos. Se aparecen en cualquier lugar así. Así como. Así. Eres muy buena imitando animales. Oye, todavía hay que alimentar a los demás dinosaurios. Yo alimento a los herbívoros. Claro que sí. 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 Esperen. ¡Woo! Mira a Park Ranger el B. ¡Es un teranodón! No. Creo que es un terodáctilo. No, estoy seguro que es un teranodón. No, yo sé más. Es un terodáctilo. Puede que haya mucho viento, pero sé cómo es un teranodón. Tal vez tenías razón. Podría ser un terodáctilo. Oye, por eso tenemos que estudiar más a los dinosaurios. Nos estamos volviendo muy malos, ¿no crees? Sí, es cierto. Ni siquiera puedo diferenciar a un teranodón de un terodáctilo. Sí, era un terodáctilo. Sí, sí, seguiré estudiando. ¿Sabes qué? Esa es la razón por la que hoy vinimos a Dinosaur World Lake Tech. Organicé un pequeño juego. Jugaremos al escondite del dinosaurio. Sí, al escondite del dinosaurio. Hay que identificar a los dinosaurios. Y quien gane, se lleva el premio que hay en esta bolsa de dinosaurios. ¡Oh, sí! Entonces, ¿estás listo para empezar? ¡Estoy listo! ¡Eso es! Escucha, aquí es donde iniciaremos el juego en Dinosaur World en Texas. ¿Estás listo? ¿Qué tal? Bueno, ¿quieres empezar o lo hago yo? Yo lo hago. En ese caso, tienes que buscar un dinosaurio para esconderte. Mándame una foto y tendré dos minutos para encontrarte. ¿Entendido? Voy a contar hasta diez para que te escondas. No veré nada. Empecemos. Uno, dos, tres, y voy. ¡Dilocotauro! ¡Sí, es perfecto! Voy a tomar una foto con ese temible dilocotauro. ¿Qué sigue? ¡Diez! Bien, Ranger L.B. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, ¿dónde estarás? Creo que se fue por aquí. Ahora saca los dientes. ¡Oh! ¡Ya está! Ahora tengo que esconderme. ¡Sal, Pack Ranger L.B.! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Sal de donde estés! ¡Te la enviaré a Aaron! ¡Hasta la enviaré a Aaron! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ey! ¡Es un mensaje! ¡Oh! 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 Solo quedan diez segundos, nunca va a encontrarme. Oye, Elby. Sé que estás cerca. ¿Puedo oler al dinaposauro? Creo que lo huelo. Tal vez soy yo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Dos minutos y diez segundos. No llegué al tiempo. Ahora es mi turno. Voy... A esconderme. Tienes que contar hasta diez, ¿sí? Uno. Después de esconderme, tendrás dos minutos para encontrarme. ¿Entendido? Dos. Tres. ¡Miren estos increíbles dinosaurios! Este funcionará. Anosaurio. Sí, recuerdo a los anosaurios. Muy bien. Es perfecto para esconderme. El parkranger Elby nunca sabrá dónde estoy. Ocho. Y ahora sigue el diez. Ocho, estoy listo. Ya es hora. ¿Dónde estará? ¡Aaron! Bien, hora de tomar una fotografía. ¡Salió bien! ¡Sí! Se lo enviaré a parkranger Elby. El tiempo empieza. Creo que me envió una foto. ¿Qué dinosaurio será este? Al parecer es muy verde. ¡Alosaurio! Sí. Ahora iré hacia allá o hacia allá. Creo que por aquí. ¡Solo quedan treinta segundos! Tengo treinta segundos. Creo que está por allá. ¡Corre Elby! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Entendraste! ¡No! Sabía que era un alosaurio. Sí, muy bien. Ese es un alosaurio. ¡Excelente! Bueno, ganaste un punto. Es turno de que te escondas, ¿sí? Ok. Ahora elige a dónde. Voy a contar. ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lindo dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Dónde estás? ¡Carnotauro! ¡Te encontré! ¡Ajá! ¡Perfecto! Voy a tomar una foto con el carnosauro. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ah! ¿Y ahora dónde me esconderé? ¡Oh! ¡Enviar! ¡Dame una pista, por favor! ¡Necesito! ¡Uy! ¡Llegó algo! ¡Es él! ¡Es él! Ok. ¡Oh, sí! ¡Ahí está! ¿Qué dinosaurio es ese? Es uno difícil. No estoy seguro. Oigan, esperen. ¡Esperen! ¡Miren esos cuernos! ¡Sí! ¡Ese es un carnotauro! ¡Tiene cuernos! ¡Sí! ¡Es igual que este! ¡No! ¡Este es un triceratops! ¿Dónde me escondo? ¡No! ¡Por ahí no! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Se tiene rojo, amarillo y azul! ¡Es un parasaurolofu! ¡Bueno! Voy a esconderme aquí. Por allá no lo habría visto. Debe ser por allá. ¿Ok? ¡Pack Ranger Elby! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo para encontrarte, carnotauro! ¡El tiempo te le acabó! Muy bien, carnotauro. Sé que estás cerca. Puedo sentir la vibra del carnotauro aquí. ¡Hay un carnotauro! ¡Ja, ja! Encontré al carnotauro. Me queda un minuto y medio. Tengo que encontrar a Ranger Elby. Ranger Elby. ¿Dónde estás? Oigan, ¿qué es esto? Es como un pequeño... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya crucé! ¡Miedo! ¡Sí, sí! ¡Ay, no! ¡Lo hice en menos de dos minutos! ¡Sí, un minuto para seis, sí! ¡Un punto para mí! ¡Sí! ¡Lo que digas! ¡Ya es hora de que yo me esconda! ¿De qué? Empieza a contar hasta diez. ¡Uno! ¿Hacia dónde? ¡Por aquí! ¡Perfecto! ¡Un Stiggy Moloch! ¡Nunca adivinarás su nombre! ¡Seis! Bueno, Stiggy Moloch, ¿estás listo para la selfie? ¡Sonríe! ¡Tomémonos una foto, ¿sí? ¡Excelente ángulo! ¡Ah, ah! ¡Nueve, diez! ¿A dónde habrá ido? ¡Es muy bueno! ¡Creo que iré por allá! ¡Saría increíble! ¡Ja, ja! Bueno, enviar a Ranger Elby! ¿Y ahora, a dónde creíble? ¡Ya se tardó en enviar la foto! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Le daré clic y voy a fingir que soy parte de un árbol! ¿Qué dinosaurio es este? No estoy seguro. Su punto no se ve muy bien. ¡Ya sé! ¡Le haré zoom! ¡Veamos! ¡No tengo! ¡Stiggy Moloch! ¿Dónde estará? ¿Por ahí o por aquí? ¡Iré por allá! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Lo encontré! ¡Un Stiggy Moloch! ¡Dos Stiggy Moloch! ¡Y un Park Ranger en frente! ¡Espera! ¡Park Ranger Aaron! ¡Ni siquiera te esforzaste! ¡Ja, ja, ja! ¡No ardiste! ¡Se acabó tu tiempo! ¿Qué? ¡No llegaste a tiempo! ¡Como tú ganaste la primera ronda y yo la segunda, significa que haremos una ronda de desepate, ¿sí? ¡Uno, dos, tres! ¿Y ahora, cuál elijo? ¡Un T-Rex! ¡Creo que este es mi día de suerte! ¿Qué te parece si nos sacamos una selfie? ¡Quiero una linda foto con un T-Rex! ¡Ja, ja, ja! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Elmi, prepárate! ¡Allá voy! ¡Y enviar! ¿Dónde me escondo? ¡Voy a encontrarte! ¡Voy a hacerlo en dos minutos! ¿Oíste? ¡Ugh! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Veamos esta foto! ¡Oh! ¡Obviamente ese es un T-Rex! ¡Ay! ¡No encuentro dónde esconderme! Bueno, ¿dónde está el T-Rex del Dinosaur One? ¡Espera! ¡El T-Rex estaba por allá! ¡Sí! ¡Por allá! ¡Voy a encontrar T-Rex! ¿Qué tal atrás de uno de estos huevos? ¡Sí! ¡En estos huevos! ¿Pero en cuál? ¡Ya sé! ¡Aquí! ¡Soy un huevo! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un T-Rex! ¡Encontré a T-Rex! ¡Bien hecho! ¡Ahora tengo que encontrar a Ranger Elby! ¡Ay! ¡Sólo me quedan 30 segundos! ¡Tuturú! ¡Sorpresa! ¡Tuturú! ¡Tuturú! ¡La encuentro! ¡Elby, ¿dónde estás? ¡Cuánto tiempo queda! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Esta vez se escondió muy bien! ¡Tal vez! ¡Ranger Elby, ¿estás aquí? ¡Ah! 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 ¡Por poco me desmayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tardaste mucho! ¡Llegas tarde! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Dame el cronómetro! ¡Me queda una oportunidad para tratar de encontrarme en menos de dos minutos! ¡Si lo haces, ganarás el juego y el premio de la bolsa de dinosaurios! ¿Recuerdas? ¿Estás listo? ¡Bien! ¡Cuenta hasta diez! ¡Sí! ¡Empieza el juego! ¡Veamos! ¡Necesito un dinosaurio! ¡Un gran dinosaurio para esconderme! ¿Cuál será el más difícil de reconocer? ¡Tengo que ganar al menos esta vez! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un... ¡Driptosauro! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perfecto! ¡Ahora sacaré una selfie! ¡Listo! Voy a enviársela a Park Ranger LB. Y ahora, no sé dónde me esconderé. ¡Al fin! ¡Sin duda este es un gran Driptosauro! No estoy seguro, pero espero que funcione. ¡Ay! Ok. ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Aún le queda minuto y medio! ¡No! ¿Cómo lo hace tan rápido? Ok. Creo que encontré al Driptosauro. ¿Dónde está a Park Ranger LB? ¡Oigan! ¡Yo conozco esa gorla! ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¡Yo gané de nuevo! ¡Aún te quedaban 30 segundos! ¡Sí! ¡Significa que ganaste el juego, Park Ranger LB! ¿Estás listo para regresar al centro de control por tu premio? ¡Es hora! ¡Abre tu bolsa sorpresa! ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Yo lo quiero! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¿Qué hay aquí? ¡Te ayudo! ¡Eso! ¡Eso está increíble! ¡Es el nuevo lanzador de cohetes Firetack! ¡Sí! ¡Sí! Creo que cuando sube, prende una luz o algo parecido. ¡Wow! ¡Debes lanzarlo! ¿Entonces quieres abrirlo para probarlo? ¡Sí! ¡Bueno, hay que hacerlo! ¡Ah! ¡No sé cómo activarlo! Oye, ¿ya viste este botón de aquí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Ya encendió! Oye, creo que se verá mejor de noche, pero en el verano tarda más en caer la noche. ¿Y esto qué hace? Esto es para lanzarlo. Tienes que enganchar el juego. Parece una resortera, ¿no crees? ¡A puta! ¡Sí! ¡Juego! ¡Woohoo! ¡Lo mejor que viste! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Puedo ver la luz desde aquí! Yo trataré de llegar más lejos. ¿Eh? ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¡Hay que ver quién ganó! ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Qué mal! ¡Ganaste de nuevo! ¡Es cierto! ¡Sombre me ganas, ¿verdad? ¿Qué tal si lo intentamos en la noche? ¡Eso es! ¡Se movió! ¡Estuve en un tractor! ¡Corran! ¡Corran! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Mira eso! ¡Wow! 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 ¿Qué es eso? Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Vengan, Park Rangers! ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! 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 Park Ranger LB, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no me diste con ese dardo tranquilizador! ¿Qué haces ahí? ¡Me escondo! ¡Ah, bien! Pues ya no te escondas, tenemos trabajo que hacer, ¿ok? ¡Ok! Estamos en Dinosaur World porque nos dijeron que hay un dinosaurio escondiéndose en alguna parte y está asustando a la gente que vino a ver a los dinosaurios. Pero, ¿sabes qué? Es un asunto tan serio que necesitaremos ayuda. Nuestros amigos de la Fundación Make-A-Wish llamaron y nos dijeron que tienen a un Park Ranger que se llama Maisie y ha estado enferma. Pero ya se siente mejor. Ella nos ayudará siendo Park Ranger por un día. Su hermano es Asher. Ellos dos nos ayudarán a encontrar a este dinosaurio, ¿de acuerdo? ¡Muy bien! Se encuentran por allá en la tienda de regalos. ¡Vamos a verlos! ¡Vaya! ¡Trae tus cosas! ¡Andando, Elby! ¡Hola! ¿Ella es Maisie? Sí. ¿Maisie? Somos los Park Ranger, Aaron y Elby. Hola, Maisie. ¿Serás una de nosotros y nos ayudarás a encontrar al dinosaurio? Toma eso como un sí. Sí. Tenemos una gran sorpresa para ti. ¿Estás lista? No puedo abrirla. Es como en Navidad. Toma tu sombrero y tu chaleco de Park Ranger. ¡Qué lindo! Y tu propia camiseta del Parque T-Rex. ¡Está increíble! ¡Wow! Muy bien, Park Ranger Maisie y Park Ranger Asher. Hay un dinosaurio suelto por ahí asustando a las personas. Tenemos que salir a encontrarlo. ¿Está bien? Vayamos al parque. Veamos si podemos encontrarlo. ¡Todos andando! ¡Qué emoción! Muy bien. Maisie, mantente alerta. Porque... ¡Mira! ¿Este de verdad es un... Saurosuchus? Creo que veo uno. ¿Qué viste? Oye, creo que ese es un Anquilosaurus. ¿Quieres ir a ver? Deben estar atentos por si ven algo inusual por aquí. ¿Ok? ¡Te seguimos, entonces! ¡A la siguiente aventura! Estos sí que son grandotes, ¿cierto? La verdad es que sí. Es un Anlosaurus. ¿Ese es un Anlosaurus? Muy bien. Park Rangers, ¿creen que estos son Anlosaurus o no lo son? Esos de allá también son Anlosaurus. ¿No? A mí me parece que son Anlosaurus. ¿Hay algo escondiéndose detrás? ¡Detente! ¡Alto! ¿Aquí paramos? ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Este da miedo! ¡Da mucho miedo! ¿Hay algo por ahí? ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Hay caos! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Oh! ¡Es un Stegosaurus! ¡Es un Stegosaurus por aquí, Maisie! ¿Crees que estos son Stegosaurus? Definitivamente son Stegosaurus. ¿Qué es un Stegosaurus? ¡Bien! Dijiste que te siguiéramos, ¿no? Oye, ¿sabes lo que pasó la última vez que lo seguí? Un dinosaurio me atrapó. ¡Uh! ¡Mira ese de allá! ¿Saben qué dinosaurio es? No. ¿Crees que sea un Dilophosaurus? ¡Otro dinosaurio! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Sí! ¡Hay algo más! ¡Es un tipo diferente de Dilophosaurus! Maisie, ¿alguna vez viste a un Dilophosaurus tan aterrador? ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Oh! ¡Por un segundo me preocuparon! ¡Ok! ¡Sigamos buscando! ¡No hemos encontrado al dinosaurio perdido! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es un Ceratosaurus! ¡Ceratosaurus! 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 ¿Crees que es una estatua o un dinosaurio real? Estatua. Muy bien. ¿Estás segura, no? ¡Bien! ¡Sigamos caminando! ¡Bien, Park Ranger, Asher y Maisie! ¿Qué dinosaurio es este? ¡Silvisaurus! ¡Es real, no? ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedo ver algo! ¿Viste algo? ¡Bien! ¿Este cuál es? ¡Es un Pelicanínimo! ¡Ah, ya! ¡Este lo dijiste muy bien! ¡Veo un dinosaurio! ¡Sí! ¡Tienes que soltar el botón! ¡Sí! ¡Creo que vi uno! ¡Un dinosaurio! ¡Ya vamos, Park Ranger Asher! ¡Andando! ¡Oh! Escucha, Maisie, ¿crees que esa Gastonia, esa Gastonia está viva? ¡No! ¿Ves algo escondiéndose detrás? ¡No! ¡Vayamos! ¡Sigamos! ¡Ese es un... ¡No! ¡No es un dinosaurio! ¡Suelvan a dar dos tranquilizadores! ¡Dispárenles solo a los dinosaurios! ¡No a las personas o los dormirán! ¿Bien? ¡Oh! ¡Hay algo grande por ahí! ¡Es un iguanodonte! ¿Alguna vez vieron un dinosaurio muy grande? ¡Park Ranger Maisie! ¡Qué fuerte! ¡Puedes cargar a tu hermano, eh! Creo que los dinosaurios se hacen cada vez más grandes. ¿Quieren ver qué más encontramos? ¡Asher! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Es un Pachycephalosaurus! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Park Ranger Maisie le dio a su papá! ¡Oh, brazo! ¿Qué estás haciendo? ¡Se le está adormiendo el brazo! ¡Ahora se le adormece el brazo! ¿Ese es un T-Rex? ¡Sí! ¡Y hay Brachiosaurus! ¡Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Brachiosaurus! ¡Y un T-Rex viene por ellos! Estos dinosaurios son enormes, pero todos parecen estatuas. Estamos a salvo. ¡Oh, también tienen bebés por ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Ultrasaurus! ¡Wow! ¡Porque son enormes! ¡Son ultra grandes! ¡Park Ranger Asher! ¿Ves algo ahí? ¿Y tú, Maisie, ves algo también? ¡Sí! ¿Lo ves? ¡No se mueve! ¡Pero no creo que encaje! ¡Es un raptor en el prado de los Ultrasaurus, ¿cierto? ¡No creo que un velociraptor pertenezca aquí! ¡Escúchame! ¡Voy a ir a revisar! ¡Tú quédate aquí, Park Ranger! ¡No, pero llévatelo! ¡Oh, tengo que llevarlo! ¡Bien! ¡Iré a revisar, ¿ok? ¡No hagan esto en casa! ¡No deberían cruzar esa cuerda! ¡Podría ser una situación peligrosa! ¡Así como cuando el lindo Raptor fingía que estaba dormido! ¡Se movió! ¡Es un velociraptor! ¡Burran! ¡Burran! Park Ranger Asher, mira. ¿Qué dinosaurio es este? Espinosaurus. ¿Espinosaurus? ¿Ese es tu favorito? ¿Sabías que en el parque tenemos un diente de espinosaurus real? Un espinosaurus muy viejito. Sí, lo sé. De seguro ya lo viste, ¿no? ¡Hey! Veamos si podemos encontrar al raptor que nos seguía. ¡Lo vamos a atrapar! ¡Rápido, sigamos! ¿Qué es esto, Park Ranger Asher? Un triceratops. ¡Triceratops! ¡Sí, triceratops! ¡Toda una familia! ¡Está la mamá, el papá y todos sus hijitos! ¡Hay un bebé! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un Carnotaurus! ¡Es un Carnotaurus! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Digo, vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Sí! ¡Es el T-Rex, Asher y Macy! ¿Le van a disparar? ¡Esperen! No pueden hacer nada porque es una estatua, ¿no? ¡Miren quién volvió! ¡Bien! ¡Es hora del plan para deshacernos de él, ¿ok? ¡Haremos que se asuste! ¡Y tengo la sorpresa en mi mochila! ¿Listos? ¡Hay que abrirla y verán lo que hay aquí! ¡Vengan aquí, Macy! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Miren esto! ¡Una máscara de Indoraptor! ¡Cool! ¡Y una máscara de T-Rex! ¡Te ves bien! ¡Mira la cámara para una vez! ¡Creo que ya quedó! ¿Quieres que te ayude con la verdad? ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo me llevo el lanzador! Park Ranger Macy, Park Ranger Asher y Park Ranger LV van a enfrentarse al Velociraptor y lo asustarán, ¿ok? ¡Ok! Entonces, tú serás el Indoraptor, tú serás el T-Rex, ¿bien? Toma esto, Macy. Es una Nerf con lanzadardos tranquilizadores. ¡Ayúdales! Yo estaré por allá atrás para asegurarme de que no escape, ¿está bien? Aquí vamos. ¡Prepárense! ¡Ya! 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 ¡Ahhh! ¡Ya! 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 ¡Te deshicieron del Velociraptor! ¡Sí! ¡Chócalas! ¡Uh! ¡Sí! ¿Listos para encontrar algo en Latino Excavación? ¡Vayamos a encontrar fósiles! ¡Qué fuerte! Ok, niños, ¿listos para encontrar fósiles aquí? ¡Sí! ¡Fark Rangers, saquen sus tamices y vean si encuentran fósiles! ¡Un T-Rex! ¿Hueso de T-Rex? ¡Mira este! ¡Ah, es una Bellotasaurus! ¡Encontraste un diente! ¡Qué curioso diente! ¡Mainsey, mira este! ¡Escuchen todos! ¿Listos para buscar gemas y fósiles? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos por acá entonces! Aquí tenemos unos pequeños recipientes como bandejas. Pondremos algunas de estas rocas para ustedes, ¿ok? ¡Vaya! ¡Miren toda esta tierra! ¡Oh! ¿Puedo ver algo ahí? ¿Listos para ponerlas en el agua y ver qué pasa? ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Es un cuarzo? ¡Mira esta naranja! ¡Wow! Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Sí, parece zanahoria! Esta tabla nos dice qué rocas habían ahí. ¡Vean si coinciden! ¡Oh, oh! ¡Es verde! ¡Oh! ¡Es verde! ¡Ambos tienen una verde! ¡Wow! ¡Llenaste toda tu bolsa con rocas! ¡Vayamos a ver si encontramos más dinosaurios! ¡Sí! Muy bien, Park Rangers, estamos dentro. Estos son dinosaurios animatrónicos. ¿Listos para echarles un vistazo? ¡Sí! Bien, ¿qué dinosaurio tenemos por aquí? ¿Es un Parasaurolopus? ¡Sí! Bien, Park Rangers, ¿cuál es este dinosaurio moviéndose? ¡Dinosaurio! ¡Estegosaurus! 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 ¡Muy bien! ¡Es un iguanodonte! ¡Un velociraptor! ¡Es un velociraptor por ahí! ¡Y un iguanodonte! ¡Mira ese iguanodonte! ¡Vaya! Bien, Park Rangers, ¿qué dinosaurio tenemos aquí? ¡Amargasaurus! ¡Amargasaurus! Oye, Park Ranger Macy, ¿ves cómo se abren y se cierran sus ojos? ¡También se abre su boca! ¡También abre su boca, ¿cierto? ¡Sí! ¡Su cola se mueve! ¡Miren! ¡Es un T-Rex y un Triceratops! ¿Ven cómo respira el T-Rex? ¿Estamos moviendo su brazo? ¡Oh! ¡Y sus bracitas se mueven! ¿Saben que el T-Rex está a punto de comerse a los bebés? Deberían correr, ¿no? ¡Y nosotros también! ¡El T-Rex viene por nosotros! ¡Anda, no, Park Ranger! ¡Saltamos de aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡La tormenta está cerca! ¡Espero que Ranger L.B. ya esté en el edificio! ¡Mejor lo llamaré para preguntarle! ¡Adelante, Ranger L.B.! ¡Sí! ¡Adelante, Ranger Aaron! Hola, dime, ¿ya estás en el centro de control para vernos como te dije? ¡No, aún no! ¡Lo olvidé! Jugaba con el nuevo auto a control remoto que me dieron. Estaré allá en un minuto. Bueno, pero date prisa, no te entretengas. ¡Nos vemos allí pronto! Tenemos que distribuir el alimento a los dinosaurios porque se acerca una gran tormenta. ¡Date prisa! ¡El viento está helado! ¡Vámonos! ¡Hace demasiado viento! ¡Y parece que va a aumentar en cualquier momento! ¡Los dinosaurios no van a estar contentos con esto! ¡Hace frío! ¡Uh! Veo el nuevo centro de control. Creo que ya vi a Ranger L.B. ¡Hola, Ranger L.B.! ¡Qué bien que lograste llegar! Llegamos justo a tiempo. Se acerca una gran tormenta invernal. Habrá nieve, viento y hielo. Eso podría ser terrible para los dinosaurios, ¿ok? Debemos poner la comida en esta hielera y distribuirla a los dinosaurios antes de que comience la tormenta para que no mueran de hambre. Espera un momento. La puerta está abierta. ¿Tú dejaste la puerta abierta? No. ¿Cómo se abrió? No lo sé. Está bien. Tal vez no sea nada. Hay que entrar y nos cercioramos. Ten mucho cuidado. Lento y seguro. Yo te cubro la espalda, ¿está bien? No cierres la puerta. No. Dime. ¿Ves algo? No, todavía no. Hace mucho calor aquí. Haremos esto. Hay que quitarnos la chamarra. Sí. Ahora revisemos que todo esté en orden. Está bien. ¿Qué es eso, L.B.? Es mi caja fortaleza. La construí el otro día. ¿Tu caja fortaleza? Oye, está increíble. Un minuto. El otro día, ¿tú dejaste la puerta trasera abierta, L.B.? Nah. De acuerdo. Esa es una excelente caja fuerte, de hecho. ¡Se movió! Sí, yo también lo vi. ¿Qué? Se movió de nuevo. Creo que hay algo ahí dentro. Tal vez adentro hay un dinosaurio. Ahora, tenemos que acercarnos para averiguarlo. Debemos prepararnos. Busquemos nuestras armas con dardos tranquilizadores. Vamos. Andando. L.B., mira la nueva mesa de herramientas que instalé en el nuevo centro de control. ¡Cool! Bueno, elige tu arma y tus dardos tranquilizadores. ¿Esa es tu elección? Sí. Excelente. Creo que yo voy a tomar esta que recibiste en Navidad. ¿Está bien? Ok. Preparemos los dardos para estar protegidos. Investiguemos. ¿No necesitamos nuestras botas? Espera un minuto. Uno, dos, tres. ¿Por qué hay tres pares de botas? Son para el nuevo Park Ranger que contraté. ¿Un nuevo Park Ranger? Sí. ¿De qué estás hablando, Elvin? ¡Se movió de nuevo! Lo vi. Bueno, controlemos a este dinosaurio, pero me contarás sobre el nuevo integrante más tarde. Sí. Rápido, toma una lámpara y vamos a buscar al dinosaurio. Está bien. Quiero esta. ¿Se pone así? ¿Por qué estás tardando tanto? No puedo. Ya está. Lo tengo. ¿Estás listo? Sí. A trabajar. Tú ve por allá y yo iré por acá. Sí. Prepárate, Elvin. Tú entrarás por ahí y yo por este lado. Así lo atraparemos a la mitad del camino. ¡Hagámoslo! Está bien. No hay mucho espacio. Estoy bien. ¡Lo veo! ¡Allí está! ¿Qué? ¡Ahí! ¡No! ¡No desperdicies los tardos tranquilizantes! ¡Soy yo! ¡Tranquilo! ¿Ok? ¡Lo siento! Sigue avanzando. Y yo haré lo mismo y lo atraparemos a la mitad del camino. Está bien. Ahora entiendo cómo se siente un actor de televisión. Casi pierdo mi lámpara. La tengo. Hagámoslo. Ya casi vamos a encontrarnos a mitad del camino. Creo que lo veo ahí abajo. ¡Ok! Tenemos que lograrlo, pero necesito descansar. ¿En serio? No es por ahí. Tal vez es por aquí. Claro, eso es. Sé que está aquí afuera. ¡Ahí! ¡Mira, allí está! ¡Oh! ¡Oye! ¡Fallaste de nuevo! ¡Me disparaste en la pierna con un dardo tranquilizante! Ok. Creo que lo perdimos allá adentro. ¿Por qué no vuelves a entrar por aquí? Y yo entraré por allá. ¿Ok? Está bien. También podríamos cambiar de dirección. Tú ve por aquel extremo y yo entraré por aquí. Está bien. Está bien. No es gracioso, Elby. Tenemos que encontrarlo. Seguro no lo vimos. ¡Ranger, Elby! ¿Puedes verlo? ¿Qué fue eso? Está en el techo. ¡El techo se está moviendo! Es por eso que no lo encontrábamos. ¡Está afuera! Sí. Tenemos que salir y atraparlo. Tú ve por el túnel que está en medio y yo te seguiré y lo atraparemos afuera. Entendido. Aquí estoy. ¿Qué? Déjame salir. ¿Dónde está? ¿Lo ves? No. ¡Ahí está! Sí. Es un raptor, bebé. Sí, tienes razón. Yo también lo vi. Bueno, debemos encontrar la forma de atraparlo y llevarlo de regreso con su mamá. Muy bien. ¿Qué podemos usar? ¡Ese balde es perfecto! Sí. ¿Ves esa manta que está ahí? Sí. Podemos usarla también. Yo correré para agarrarlo. Después cubriré al bebé raptor con ella, lo atraparemos y lo sacaremos de aquí. ¿Entendido? Sí, yo te cubro. Bien, cubre mi espalda. ¿Puedo confiar en ti, verdad? Claro. Bueno, a la cuenta de tres iremos juntos. Bien. Uno. Espera. ¿Avanzamos a las tres? Sí. Bueno. Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se está resistiendo un poco! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Está enojado! Es porque quiere a su mamá. Hay que agarrarlo con cuidado porque muerde. Tranquilo. Es pequeño, pero agresivo. Entonces, tenemos que pensar en qué hacer con él ahora. Ok. Pues, supongo que su mamá debe estar cerca. Sí. Creo que debemos llevarlo afuera. Voy a ponerlo en ese balde. Ok. Ve a mirar por la ventana. Y fíjate si mamá Raptor está afuera. Lo haré. Me llevaré tu arma con dardos por si acaso. Asegurémonos que su mamá no esté cerca para que no piense que nosotros nos llevamos a su bebé. ¿Entiendes? Entiendo. Voy a ponerlo en el balde. Bien. Estoy listo. ¿Estás listo, pequeño? Hagámoslo. Vamos. ¡Ahora! ¡Es su mamá! ¡La puerta sigue abierta! Aquí voy. ¡Ranger Aron! ¡Ven aquí! ¡Necesito tu ayuda! ¡El Velociraptor intenta entrar! ¡Te necesito, Ranger Aron! ¡Es la mamá Raptor! ¡Voy enseguida, Ranger V! ¡La aseguraré! ¡Listo! ¡Hará todo por su pequeño! ¡Sí! ¡Guau! Bueno. Obviamente, esa es la mamá Raptor, ¿verdad? ¡Sí! Ok. Ella está buscando al bebé que tenemos allá. Tenemos que idear un plan para llevar al bebé de vuelta y salir de aquí sin que nos coma. ¡Hagámoslo! ¡Ay, acabas de pisarme! ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea. ¿Cuál? Tal vez podamos tomar al Velociraptor y llevarlo con su mamá por aquella puerta. Buena idea. Y luego volvemos aquí y corremos hasta la camioneta. Ajá. Ese plan es perfecto. Escucha. Agarraré al bebé y lo llevaré a la parte trasera del centro de control. Sí. Y yo vigilaré y te avisaré cuando venga la mamá. Excelente. Es buena idea. ¡Hazlo ya! Todo bien. No hay nada por aquí. Dejaré esto aquí. ¡Wingy Ratton! ¡Apúrate! ¡La Velociraptor va por ti! Está por nevar. Hay que irnos. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí. ¿En serio? Entonces, hay que abrigarnos y salir. Sí, pero ¿qué pasará con la comida de los dinosaurios? Es cierto. Pero después de todo, creo que los dinosaurios pueden resolverlo solos, ¿verdad? Ya estamos esperando. ¡Vámonos! Creo que ya se fue. Sí. Salgamos. ¿Tienes tus llaves? Déjame revisar. Ya está nevando. Allí es. Esta va a ser una tormenta terrible, Elby. Sí. Seguro los dinosaurios van a estar bien. Creo que sí. Listo. Shh. Vámonos. Cuidado. ¿Qué fue eso? ¡El Velociraptor! ¡Está de regreso! ¡Corre! Ok. ¡Abre la camioneta! ¡Listo! ¡Sube! ¡Deprisa! Ponte el cinturón de seguridad. Hola, amigos. Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! ¡No olviden darle like a este video! ¡Sobre la camioneta especial que ruge cuando soplas! Bueno, admito que eso suena interesante. Olivia está espiando desde allá. Ay, esa niña. ¿Cómo ven? ¿Le decimos algo? Luego hay que comer primero. Muy bien, Park Ranger, pero después la echamos. Yo me encargo de eso. Sí. Muy bien. Soplemos todos juntos la vela y pidamos un deseo para el T-Rex Ranch. Ok. ¿Cómo es que Olivia se sigue infiltrando? Seguro es más lista que yo. A veces desearía ser la maga inventora. Sus juegos y artefactos son los mejores. Deseo ser un Rappart Ranger. Los raptores son increíbles. ¿Desearía ser un raptor? Oye, ¿qué está haciendo un raptor aquí? Deseo una épica aventura de misterio en el Rancho T-Rex. Uno, dos, tres. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Y por qué gritamos? Mi, mi deseo se cumplió, pero literalmente soy, estoy en el cuerpo de la maga inventora. Y yo tengo el cuerpo del Park Ranger Darren. Creo que ya me arrepentí de esto. ¡Park Ranger Darren! Oh. ¡Park Ranger Darren! ¿En serio deseaste ser la maga inventora? Oh, sí. Ella es mucho más lista que yo. Sí, lo soy. Todos quieren ser yo. ¡La maga inventora! No tienes ni idea de lo fastidiosa que eres. Oigan, ¿qué pidió ser Asher? ¿Qué cosa? ¡Ayuda! ¡Estoy dentro del cuerpo de un raptor! Ah, ¿qué no ese raptor sonó como el Park Ranger Asher? Ay, no. Debió desear ser un raptor. Pobrecito. Oh, Zoe. ¿Tú quién deseaste ser? ¿Nadie? Yo desee tener una épica aventura de misterio en el Rancho T-Rex. Oh, oh. Bueno, pues esto que está pasando es un misterio. Y también es un misterio que esos dinosaurios viajen más allá de sus prados. ¡Ahora esta bicicleta me parece muy grande! ¡Corran! ¡Argh! ¡Ah! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¿Quién me dio esto? ¡Al pura arrepentida del aborto y de repente del tiempo! No se irá. Hay que mostrarle quién manda. Ajá. ¡Sí! ¡Mi arma! ¡No! ¡DA-DA-DA! ¡GRACIAS! ¡Ah! ¡Esto es más pesado de lo que recuerdas! ¡En esto! ¡Y esto! ¡Dame en esto! ¡Vente! Listo. Cerca restaurada. ¿Qué te pasa? ¡Tienes demasiado acceso al rancho! ¡Claro que sí, corazón! ¡La maga inventora tiene el control! ¡Sí, lo que digas! ¡Encontremos a Asher y al raptor Asher antes de que Tibón lo haga! ¡Sí! ¡Y debemos pedir un deseo para revertir eso! ¡Cierto! ¡Ok! ¡Ustedes vayan por Asher y yo cuido el pastel! ¡Wow! ¿Dijiste los otros? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Porque ustedes dos son los mejores rastreando! Y... ella se robaría el pastel. ¡Qué bien me conoces! ¡Ah! ¡Ok! ¡Pero nada de trucos! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Pero solo hasta que cambiemos! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Lo que faltaba! ¡Tendré que caminar! ¡Oye! ¡Espera! ¡Qué raro es todo esto! ¡Ok! ¡Cuidaré el pastel! ¡Puedo hacerlo! ¡Eh, sencillo! ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 ¡Ahí estás! ¡Asher! ¡No! ¡Es comida de dinosaurio! ¡Arrr! ¡Ah! Eres... un dinosaurio, haz lo que quieras. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡El pastel no! ¡Sobre mi chaleco de Park Ranger! ¡Oye, oye, oye! ¡No es para ti! ¡No te acerques! ¡Ni se te ocurra! ¡Cuidado! ¡No hagas eso! ¡No lo harás! ¡No te comerás al pastel ni a mí! ¡Wow, wow, wow! ¡Ok! ¡Tranquilo, Park Raptor! Yo te entiendo. Es difícil. ¿Estarás bien? ¿O qué es esto? Dormijugo. ¿Quieres probar? ¿Quieres? ¡Ay, si quieres! ¿Tienes sed? ¡Tómatelo! ¡Ven, pequeñín! ¡Tómatelo! Lo voy a poner aquí. Si quieres, toma un pequeño sorbo. ¡Uy, qué rico! ¡Acábatelo! ¡Acábatelo! ¡Ay, tenías sed! ¡Bien! Estaba rico, ¿no? ¡Excelente! ¡Que descanses! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Oh! 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 ¡Oopsie! ¡Ah! ¡Qué susto eres tú! ¡Ok! ¡Estamos en la zona de raptores! ¿Y qué puedo usar? ¡No puedo moverme bien con el cabello en la cara! ¡Ay, con estas manotas no se puede hacer nada! ¡Son torpes y tiro todo! ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es mi escuchadinos! ¡Sirve para escuchar a los dinosaurios! ¡Aburrido! ¡No está aburrido! ¡Es dinotástico! ¿Es un detecta fósiles? ¡Sí! ¡Lo reprogramé para rastrear raptores! ¡Te gané, corazón! ¡No es cierto! ¡Mi escuchadinos es mejor! A ver quién encuentra primero al Park Ranger, niño. ¡Por ahí! ¡Uy! ¡Estoy más rápido que antes! Ok. ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Podría ser un pastel sin horner! ¡De esos que se refrigeran! ¡No hay refrigerador! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡O hacerlo con los lentes láser! ¡O tal vez debería llamar por ayuda antes de que Darren y Olivia inventen algo que me den galletadas por tirar el pastel! ¡Hola, Park Rangers! ¡Hola, Elby! ¡Necesito ayuda! ¡Tiré un pastel y necesito hacer otro! ¿Podrías mandar una receta de pastel sin hornear, por favor? ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! Enviaré algo que les sea de ayuda. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Oye! ¡Espera! ¿Ustedes tienen un horno? ¿Podrían hornearlo por mí? ¿De que sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Ay! ¡Te agradezco! ¡Eres el mejor! ¡Ok! ¡Capitán, fuera! ¡Cambio y fuera, Elby! ¡¿Ah?! ¡Ah, no! ¡Ah... ¡Espero que Elvilo horne, rápido! ¡Ah! 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 El plan se hizo dino, Popó. Tal vez somos muy buenos encontrando rapturas. ¡No! ¡Puede ser posible! Por favor, dime que uno de ellos me traje. Nunca creí que extrañaría a ese niño tonto. ¡No, no, no! ¡Ya no tengo dardos! Oye, oye, ¿tienes bocadillos para raptor o algo? ¡Claro que sí tengo! ¡Aquí están! ¡Oye! ¡No, tan lejos! ¡No era así! ¡No quería lanzarlo tan lejos! ¡Ay, olvidé que estoy en tu cuerpo! Ya empiezo a extrañar el mío. Sí, yo igual. Extraño a mi dinofícil y no me gusta estar de tanta altura. ¡Ah, no puedo ver nada! Ok, piensa, Park Ranger Darren, piensa. Si fueras Raptor Asher, ¿a dónde hubieras ido? ¿Qué? ¿El niño no juega fútbol? ¡Eso es! Perdón. Pero eso es. ¡Fútbol! ¡Ama el fútbol! ¡La cancha de soccer es como su segundo hogar! ¡Eres un genio! ¡Maga! ¡Inventora! ¡Ya es suficiente! ¡Por allá! ¡Park Ranger Asher! ¡Ay, niño! ¿Dónde estás? Escondido. ¡Mira! ¡Allá! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Park Ranger Asher debe estar ahí! ¡Park Ranger Asher! ¡No tengan miedo! ¡Somos nosotros tus amigos! ¡Park Ranger Darren y la... La Maga Inventora. Sal de ahí para que podamos deshacer los deseos antes de que desee desaparecer el rancho. Nunca pensé que estaría feliz de ver a la Maga Inventora. ¡Park Ranger Zoe! ¿Me copias? ¡Encontramos al Park Ranger Asher! ¡Repito! ¡Encontramos al Park Ranger Asher! ¡Te copio! Yo tengo al Raptor Asher. ¡Regresen y pidamos los deseos! ¡Uy! Perdón por asustarlos. Está bien. Digo, yo haría lo mismo si viera a la Maga Inventora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Elby! Bueno. Muy bien. A pedir los deseos. Ok. A la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡Gracias a todos! Ahora soy yo de nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Eso significa...? ¡Ay! ¡Cuidado! De vuelta al Prado de Raptores. ¿Dónde pertenece? Mejor. ¡Oh! ¡Oh! Registro de misión 76. Nunca olvides que tu cuerpo te pertenece, pues cada uno tiene sus talentos. Y a veces es mejor no pedir algunos deseos. Sí. En fin, ya que todo acabó, no creo que necesiten este pastel. ¿O sí? ¡No! ¡Oye, ladrona! No, pidan más deseos. Feliz cumpleaños, Parque B. Fue cumpleaños mágico. ¡Espérenme! ¡Te tengo en la mira, despreciable! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a pertenecer! ¡Triba! ¡Mira este tilofosaurus! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Lánchalas! ¡No lo hacemos! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Cuidado! ¡Oh! Oigan, ese fue un encuentro muy agradable, ¿no creen? ¡Sí! Tenemos que venir de nuevo a la tierra de Gulliver. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Cuál? ¿Tu bolsa de dinero? Creo que perdí mi bolsa. ¿Tu bolsa de dinero? Yo no la vi. No la tengo. Ay, despreciable hombre, G. Debiste dejarla adentro. Vayamos allá a buscarla. Ay, ya está bien, te acompañaremos. Ranger LV, hay que ayudar a buscarla. Entonces busquemos tu bolsa de dinero en este lugar. Esperen. Oh, me encanta este lugar. Es como si estuviera en mi propia casa. ¿En casa? Ya sabes, el viejo este de ahí proviene. Entiendo. Ah. Oye, muchacho, qué buenos dientes tienes. Te pareces a Despreciable G. Tienes estilo. Quizá podemos unirnos y llamarnos Despreciables G. Oh, miren. Tiene mi pistola. La de darnos tranquilizadores. Sí. Debemos estar en el camino correcto para encontrar mi bolsa de dinero. Sí, esa es una pista. Ok. Vamos. Sigamos por este camino. Seguro lo encontraremos. Pero, espérenme. Ya llegamos. Esta es la arena de combate. Practicaremos con la pistola de dardos tranquilizadores. Este lugar es de mis favoritos. También el mío. Después buscaremos tu dinero. Esperen. Antes necesitamos lámparas. Así que pónganselas y entremos. ¡Dense prisa! Escuchen. Estamos en la zona de tiros. ¿Listos para atacar con los dardos? Estén en alerta. Sí, me gusta la idea. Sí. Toma esto. Despreciable G. Te encontré. Toma, Ranger LV. Prepárate. No escaparás. Te tengo en la mira, Despreciable G. No funcionan. ¡Fallaste! ¡Uh, te di! Ahora con esta. ¡Uh, sí! ¿Qué te parece esto, Despreciable G? ¡Sí, te di! ¡Oh, no! Oye, ¿dónde está Ranger LV? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Uh! ¡Uh, justo en la espalda! Ahora toma esto. ¡Ah! Será mejor que vayamos a buscar la bolsa del dinero. ¡Miren esos botes! Siempre quise subirme a uno. ¿A un bote? ¿Quieres subirte a uno? Sí, sí, vamos. Bien, que te acompañe el Despreciable G. Pero ¿por qué quieres subirte a un bote? Ve con él, anímate. Sí, Despreciable G. Con cuidado, Ranger LV. Diviértanse. Esto está muy pequeño. No entiendo cómo esto ayudará a encontrar mi bolsa de dinero. ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Son las golosinas que estaban en tu bolsa del dinero. Pondré mis direccionales. ¿Y cómo lo harás? Con mi brazo así. Soy el mejor conductor. Vayamos allá y bajemos del bote. Gracias, Audi. Oh, ¿se divirtieron? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el paseo? Yo fui conductor. Interesante y divertido. Sí. No nos ahogamos. Mira lo que encontramos en el bote. ¡Golosinas de dinosaurio! Debemos estar cerca porque las golosinas estaban en mi bolsa. Muy bien. Eso significa que la bolsa del dinero debe estar muy cerca. Eso fue lo que dije. Vamos hacia allá a buscar la bolsa del dinero. ¡Rápido! Listo. Muévete un poco hacia adelante, Ranger LV. A toda velocidad. Estamos listos. Esto será fantástico. Esto no va tan rápido. Eso es lo que crees. Sujeta tu sombrero, Despreciable G. ¡Aquí vamos! ¡Vamos abajo! ¡Oh, guau! ¡Qué divertido! ¿Qué hay ahí? Oigan, miren lo que encontré. ¡El cliqueador! ¿Qué? ¡Encontré el cliqueador! ¡Tenemos otra pista! Parece que el Despreciable G la pasó mal. Ay, sí. Pero Mario la pena, ¿no crees? ¡El cliqueador! ¡El cliqueador! Eso significa que estamos muy cerca. Creo que quiero vomitar. ¿Estás seguro? Creo que los baños están por allá. ¡Corre, Despreciable G! ¡Seguro encontraremos la bolsa del dinero! ¡Ranger L.B., subamos a ese juego que sube y gira, ¿sí? ¡Oh, oh! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Oh! ¡Qué hermosa vista! ¡Oh! Me estoy mareando. Creo que ya se detendrá. Al fin. Sí, lento. Muy bien. ¡Sí! ¡Magnífico! ¡Asombroso! Estuvo bien. Ranger L.B., ¿quieres en la punta o en medio? En la punta. ¡Oh, oh! Cada vez sube más. ¡Oh, oh! Siente la fuerza del motor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Llegamos alto! Está terminando. Pero no encontramos la bolsa del dinero. Ahora que recuerdo, ¿dónde estará el Despreciable? Que hay que buscarlo para ver cómo se encuentra. No encuentro a esos rangers. ¿Dónde estarán? Aquí hay un banco. Ranger L.B. mantén los ojos bien abiertos para encontrar la bolsa. Sí, eso hago. Pero ¿por qué estamos de este lado del parque? Eso es porque todas las pistas nos han traído a esta zona. ¡Sí! ¡Oh, mira este T-Rex! ¡Wow! ¡Está enorme! ¡Y también sus garras! ¡Y da miedo! Veamos qué más encontramos. ¡Vayamos! Creo que el Despreciable G sigue sintiéndose mal. ¡Pobre hombre! ¡Ay, sí! ¡Listo! Fue fácil entrar y pedirles todo lo que tuvieran. ¡Oh! ¡Eso no era un banco real! ¡Y solo me dieron esto! Bueno, es lindo. Sí. ¡Mira este Tilofosaurus! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Oh! Tiene un aspecto bastante malo, ¿no? ¡Da miedo! ¡Qué ojos! ¡Ahí hay un vehículo que salió del camino hacia el pantano! ¡Oh, cool! ¡Wow! Bueno, sigamos buscando. Creo que puede estar por allá. Vayamos a ver. ¡Ay! ¡La cárcel! ¡Devuelve de aquí pronto! ¡Despreciable G! ¡Ay! ¿Dónde estabas? No, ¿dónde estabas tú? Entré aún. No hice nada. Ok. Te buscamos cerca del banco, no de la cárcel. Creo que estamos cerca de tu bolsa del dinero. ¡Vamos a buscarla! ¡Sí, vamos! ¡Ven con nosotros! ¡Sí, ahí está! ¡La bolsa del dinero! ¡Yutti Rex! ¿Qué? ¿Qué haces resguardando la bolsa del dinero? ¡No lo sé! Pero, ¿qué podremos hacer? Acercarnos sería muy peligroso. Usemos el cliqueador. El cliqueador que encontramos antes. ¡Exacto! El que usamos para entrenar dinosaurios. Voy a entrar ahí y le mostraré al tiranosaurio quién manda. Ten cuidado. Aquí voy. Ustedes quédense aquí. Estoy listo. Escuchen, usaré el cliqueador y él responderá a mis indicaciones. ¡Sí! ¡Oye! ¡T-Rex, deja esa bolsa ahí! ¡Y aléjate! No funciona. ¡Obedece, T-Rex! ¡Déjala! ¡No sé por qué no funciona! ¡Ranger, bueno! ¡Oh, T-Rex está molesto! Ok, no funcionó. Necesitamos otro plan. Buena idea, las golosinas. Siempre funcionan. Trata de tirar unas lejos del T-Rex. Así él se distraerá cuando vaya a comerlas. Con cuidado, Ranger LV. No llevas ningún dardo tranquilizador. Hazlo lento y con cuidado. Sé que no traigo ningún dardo, pero sí golosinas. Trata de acercarte un poco más. Sí, un poco más cerca. Bien hecho. ¿Estás listo? ¡Lánzalas! ¡Dame más, vengan más! ¡Ya sé que te gustan, eh! ¡Cuidado! ¡Rápido, ponte de pie, Ranger LV! ¡Corre, rápido! ¡Regresa antes de que te devore! ¡Balsa de dinero, corre! No, falló nuestro plan, LV. No funcionaron las golosinas. No. ¿Bien? ¡Oh, ya lo tengo! ¿Qué? Lo había olvidado. Observen esto. Traeré la bolsa del dinero. Observen bien. ¿Quieras? Aquí voy. ¿Cuál es tu plan? Recordé que el personal de Gullivers me dijo que el tiranosaurio se duerme con una palabra secreta. ¿Cuál? Pero no recuerdo cuál es. ¡Ya sé! ¿Cuál? ¡Corre! ¿Corre? ¡Sí! No me suena a palabra clave, pero lo intentaré. Pon atención, T-Rex, porque diré... ¡Corre! ¡No funcionó! ¡Oh, no! Puso al despreciable hombre que a dormir. ¡Despiértalo! ¡Hazlo! ¡Despierta, despreciable que! ¡Bien, concentrados! Debemos conseguir la bolsa antes de que el T-Rex la devore. ¡Ya sé! ¿Qué tal Jurásico? ¡Buena idea! Intentemos con Jurásico. ¡Despierta que eso funcione! Oye, T-Rex ahora sí. ¿Listo? Vas a dormir cuando diga Jurásico. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Ranger Battle! ¡Ah, qué bien! Iré por la bolsa. ¡Antes de que despierte! ¡Está atorada! ¡Ya la tengo! ¡Vámonos lo más rápido que puedo! ¡Vámonos de aquí! No tiene sentido, Sam. Sí, lo tiene. Creo que encontramos al legendario Alicantrodino. ¡Corre! Tres horas antes. Con orgullo les presento algo que les encantará del parque T-Rex. Redoble de tambores. Con ustedes, tecnología de enfriamiento. Cool. ¿Es un robot? ¿Qué? No, ese es un refrigerador. ¿Es todo? ¿Un refrigerador? ¡Pack Ranger! Este es un desarrollo muy importante. Podemos usarlo para almacenar especímenes, dulces para dinosaurios y lo más importante, golosinas. Oigan, ¿qué es eso? Parece un bote de basura, pero frío. Ay, ¿qué hicieron? Alguien se acabó todo mi jugo. Y mis sándwiches sardinas se lo comieron. ¿Qué les pasa? No lo sé. ¿Ustedes no saben quién lo hizo? Oye, no me mires. Yo traigo mi lonchera. ¿Qué hay de ti, novata? No sé. No tengo idea. Ok, discúlpenme. Vengo algo temperamental. No pude dormir bien. Y mi sombrero no está. No sé qué haré porque lo uso para dormir. ¡Qué raro! Así es. Luego se llevan mi desayuno y para colmo tengo arañazos en mis brazos y no sé por qué. ¿Qué está pasando? Tienes un gato. No, Ranger. No creo que haya gente a la que le gusten. Hola, hola. ¿Qué están haciendo? Nada. Llegan a tiempo para una gran noticia. Tú dile, Sam. Oh, ok. El Ranger Orson compró un refri que parece un robot. Pero no lo es. Además, alguien le quitó su desayuno. Ustedes compruébenlo. Les pido que eviten tocar algo. Esto es ahora la escena del crimen. Iu, ¿qué huele tan mal? ¡Sardinas! No sé quién más con acceso a mi refrigerador y con un apetito insaciable haría algo así. No lo sé. ¿Fueron ustedes? No creo que les gusten las sardinas. Entonces parece que tenemos un misterio que resolver. El caso del mini... ¡Ya lo resolví! Obviamente es el licantrodino. ¿Qué es un licantrodino? Yo te digo qué es. El licantrodino es una bestia del parque T-Rex. Cada mes, dentro de los últimos tres días de luna llena, el licantrodino cambia de hombre a un dinolobo. ¡Y luego se convierte en un raptor! ¡Roar! Hemos hablado de esto antes, Asher. Ese tal licantrodino no es real. ¿Estás segura? Cada vez que ocurre algo misterioso, Asher le echa la culpa a un dinolobo. Sí. Cuando tiraron el bote de basura, Asher dijo que fue licantrodino. Y fueron los mapaches. ¡Estamos en peligro! No creo. Bueno, quien quiera que haya sido, no va a salirse con la suya. Voy a instalar cámaras de vigilancia dentro y fuera del cuartel y atraparé al ladrón en el acto. Y después de una siesta rápida. ¡Cool! Mientras, Sam y yo atraparemos al licantrodino. Ah, ok, Asher. Ese tal licantrodino no existe, Orson. No hay que descartar a nadie del caso. ¡Hola, querida gente! ¡Soy el Park Ranger Asher! Y la Park Ranger Sam. Esta es la zona de Raptors. Y buscamos un licantrodino. Colocamos dos dinotrampas. Cuéntale, Sam. La trampa A es una valla electrificada que se activará cuando el licantrodino la pise. Y la trampa B es una red dentro del dinocuartel. Si libra la trampa A, la trampa B seguro lo agarrará. Hay que estar atentos. ¡Oye! ¡Mira! ¡Encontré algo! ¿Propiedad del Park Ranger Orson? ¿Por qué el sombrero de Orson estaría aquí? No pude dormir bien y mi sombrero no está. Tengo arañazos en mis brazos y no sé por qué. ¡Ay, no! Creo que el Park Ranger Orson es el licantrodino. ¿Tú crees? Todo tiene sentido. Encontramos su sombrero. Tiene arañazos por correr en los arbustos. Y está cansado por estar la noche afuera. ¿Crees que sea eso, Sam? Sí, creo que sí. Creo que hemos encontrado al legendario licantrodino. ¡Corre! ¿Estás bien, Sam? Lo estoy. Pero el visor nunca será el mismo. Asher, ¿qué tal si atraemos a licantrodino usando el sombrero de Orson? ¡Oye, sí, Sam! ¡A la trampa! ¡A la trampa! ¿Y ahora qué? Nos escondemos y a esperar. ¡Sigue alerta! ¡Qué emocionante! Pero oye, si Orson es el licantrodino, la valla eléctrica no le hará daño, ¿sí? ¡Nah! Eso espero. ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo? No sé, ¿tú qué crees? ¿Quieres llenar? ¡Ir al refrigerador! ¡Oh! ¡Aquí el Park Ranger Asher! ¡Atentos, Park Rangers! ¡Un Raptor suelto, es decir, un licantrodino va al cuartel y puede estar armado con un terrible aliento a sardina! ¡Ay, no! ¡Llegó antes! ¡Qué mal! ¡Excelente! ¡Atrapamos al licantrodino! Asher, ¿el licantrodino usa pijama? No soy el licantrodino. Eso es lo que diría un licantrodino. ¡Asher! Acabamos de atrapar al Raptor que decías y lo regresamos al corral. ¡Qué bueno que seguíamos aquí! Oigan, si atraparon al Raptor que venía al dinocuartel, significa... ¡Oh! ¡Entonces el Ranger Orson no es el licantrodino! ¡Eso dije! Entonces, ¿qué estás haciendo en la dinotrampa? Creo que yo puedo explicarlo. Este es el video de vigilancia de anoche. ¿Ese... ese soy yo? Soy... soy sonámbulo. Creo que sí. ¡Auch! Anoche soñé que un Raptor me atacaba. Tuve que pelear con él. Al menos encontramos tu sombrero. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fui yo! Nadie se robó mi desayuno. Creo que tengo que pedirles perdón. ¡Aaah! 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 Ok. Creo que demostramos que ese tal licantrodino no existe. ¿Eso creen? ¡Sí! ¡Sí! Y que a nadie le gustan los sándwiches de sardina tanto como al Ranger Orson. ¡No, Ranger Orson! ¡Por favor, no lo hagas! Sígueme. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Sí! Sígueme. Debo sacarte del pueblo. Pasaremos por un túnel. Espero que pueda pasar por debajo. Sigue así, amigo T-Rex. Lo hizo bien. Se agachó. Adelante, Ranger LB. Adelante, Ranger Aaron. Oye, ¿tienes forma de rastrear a este T-Rex? Porque aún estoy en el pueblo y me preocupa perderlo en alguna de estas calles. No, no tuve oportunidad de etiquetarlo. Supose que no tenía dispositivo de rastreo. ¿Puedes encontrar alguna otra forma de rastrearlo? De acuerdo. Creo que tengo una idea. Espera. Activaré el satélite. Estoy rastreando a un dinosaurio T-Rex. Menos mal, porque ya lo perdí. Daré la vuelta ahora. Volveré para buscarlo. Dime si lo ves en la pantalla. Está en la calle Fósil en dirección al este. Entendido. Ya sé dónde está. Voy directo hacia allá. Encontraré al T-Rex muy pronto. Primero, necesito un sombrero. Listo. Y mi chaleco de la suerte. Y... Un minuto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Un dinojuguete? El B siempre deja sus dinosaurios de juguete en este... vehículo. Perfecto. Esta arma es perfecta. Los dardos tranquilizantes... Los necesito para controlar al T-Rex. Todo listo. Vamos por este dinosaurio. Ranger LB, ¿alcanzas a ver al T-Rex en tu escáner? Sí, dice que está a tu derecha. Entendido. Giraré ahora. Está cerca. Sí, ahí está. Ya lo vi. Cool. Entraré al estacionamiento para dar la vuelta y llamaré su atención. Ven aquí. Sigue el sonido. Vámonos. Ven por mí. Sí, aquí viene. Es hora... de salir de aquí. Aún me está siguiendo. Sí. Rápido, date prisa. Ya viene. Ya casi. Ven aquí, T-Rex. Adelante, Ranger LB. Te copio. De acuerdo. Ya estoy dentro de la zona segura. Estoy listo con los dardos tranquilizantes. Los lanzaré tan pronto como el T-Rex se aproxime. ¿Sólo con los dardos tranquilizantes? Sí, eso lo dejará inconsciente y saldré pronto de aquí con el vehículo. Es un buen plan, pero ten cuidado. Aquí viene. ¡Qué suerte! Ni siquiera me ha notado. Aquí vamos. ¡Levántate, Ranger Rarón! Disparé el dardo tranquilizante a mí mismo. ¡Qué tonto! ¡Tengo que salir de aquí antes de que el T-Rex me vea! Tendré que dejar el vehículo. ¡Mi pierna se entumeció! ¡Y poco más! ¡Ahí está la puerta! ¡Date prisa! ¡Sal de ahí, Ranger Rarón! ¡Ella viene! ¡Se está acercando! ¡Logré ponerle el tranquilizante al T-Rex! Adelante, Ranger Aaron Adelante, Ranger LV ¡Buen trabajo! ¡Toma eso, T-Rex! Gracias Pude disparar el dardo y ahora está encerrado Pero tuve que dejar ahí el vehículo Está dentro con el T-Rex Y una gran tormenta se avecina No creo que tenga tiempo para volver allí con mi pierna adormecida E intentar sacar el vehículo ¡Uh! Me gusta cómo suena eso Significa que podemos comprar un nuevo vehículo Sí, supongo que es una buena excusa para conseguir un nuevo vehículo Lo hablaremos luego, pero... Debo salir de aquí antes de que llegue la tormenta Voy a tratar de regresar al centro de control ¡Nos vemos en un momento! ¡Hasta luego! Hola, amigos ¿Vieron el dinosaurio de juguete que el Ranger Aaron encontró en su vehículo? Si saben qué especie de dinosaurio era, escríbelo en los comentarios Y asegúrense de suscribirse para más DinoAventuras También pueden dar clic en los videos de abajo para ver a Aaron y el V perseguidos por dinosaurios Rancho T-Rex Consejos de Dino Entrenamiento ¡Hola, Rangers! Soy Ranger Aaron de T-Rex Ranch con otro útil consejo para que ustedes sean un gran ranger Consejo 21 Cuidado con los dardos tranquilizantes El mejor amigo de un ranger es su lanzadardos tranquilizantes Puedes salvarte la vida y la de los dinosaurios, manteniéndolos fuera de problemas para que no se lastimen Aquí te explico cómo utilizarlo Paso 1 Necesitas un lanzadardos y dardos tranquilizantes Colócalos correctamente, dale un giro y ya está listo para disparar Cuidado, solo hace falta un pequeño aprisón y sale disparado Paso 2 Ok, tienes que colocarte en la posición correcta cuando dispares Debes pararte así y asegurarte de tener al dinosaurio en la mira Y entonces, ¡le disparos! ¡No te vayas! ¿Qué quieres miedo? Paso 3 Y es muy importante que practiques mucho con tu lanzadardos tranquilizantes para asegurarte de darle al blanco correcto No quieres equivocarte ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! A Bob, porque ya no debe estar aquí ¡Oh, cierto! El Halloween se acabó Espera, hablando de Halloween, ¿no has visto mi cubeta con dulces de Halloween? ¿No? ¿Tu cubeta de dulces de Halloween? Ahí tengo todos los dulces que me dieron No, no la he visto ¿La perdiste? Ajá ¿La perdiste? Que sí No puedo creerlo Ni hablar Oye, espera ¿Qué haces con esa cámara? Ah, mira, traigo la cámara porque yo voy a hacer un video para los Junior Park Rangers Sobre cómo encontrar huellas de dinosaurios y qué hacer si las encuentran ¡Ay, qué gran idea tienes, iniciativa! Es para explicarle a los nuevos Rangers qué tienen que hacer y cómo hacerlo ¿Te ayudo? Me gusta No, gracias, yo puedo solo Ok, ve a hacer tu video y yo me encargo de Bob Nos vemos después, Ranger Aaron Ok, Bob, llegó la hora de que te vayas a descansar Ok, Park Rangers, el primer paso es encontrar una huella de dinosaurio Tenemos que buscar y observar muy bien Recuerden que pueden estar en cualquier lugar No, no hay nada No, hay que buscar bien Oigan, espérenme, prestaremos más atención Si usamos una lupa, la tengo aquí Sí Aquí, aquí está mi super lupa Esto me ayudará Ok, buscaré por aquí Tal vez eso, ay, no No es una huella, seguiré buscando Era tierra Qué decepción Ok, la verdad sería muy triste si no logro encontrar una huella de dinosaurio Por ahí, no, por allá menos O tal vez por aquí Ajá, encontré algo Aquí, vean ¡Wow! Sí, encontré una huella ¡Cool! Paciencia El segundo paso es identificarla Ahora, abriré mi mochila Para sacar mi dino guía de huellas de dinosaurio Esta Ok, vamos a abrirla Veamos de cuál puede ser Creo que podría ser de un T-Rex No lo sé Hay que compararla Veamos Sí, es esta Seguro es de T-Rex Pero, ¿cómo podría ser? Está muy pequeña Tal vez aún es bebé Oh, al fin lo descubrí Ok, guardemos esto Esperen un poco Ah, sí, casi olvido el paso número tres, Park Rangers Tenemos que estar bien protegidos Si buscamos un dinosaurio Ok, y ahora Ya está La cerramos Y Ya No olviden siempre cargar Su pistola de dardos tranquilizantes Y ahora, ¿cómo cargaré todo? Ya vi cómo Siempre se puede Solo espero no dispararme yo mismo ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Wow! Otra huella de dinosaurio ¡Oh! ¡Wow! Aquí hay otra Muy bien Revisémosla Eh, ¿hay otra? No Ya no veo más Creo que son todas Aunque esperen Tal vez En el pasto Así es Será más difícil Ay, T-Rex ¿Crees que eres más inteligente que yo? Pues no lo creo Y Park Ranger LB te encontrará Ok Quizá allá No Oh, tal vez Tampoco ¿Dónde estás, T-Rex? ¿Por qué te escondes de mí? No ¿Atrás del árbol? No ¿Por aquí? No ¿Una huella en el árbol? Ah, no Es una marca en el tronco Bye, bye ¿Qué tal allá? No ¡Oh! ¡Esperen! Podría haber huellas en el jardín Dejé la puerta abierta Eso significa ¡Ajá! Ok Si yo puedo pasar Él también pudo Ok, T-Rex Ahora sí te encontraré ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Dejó un camino de huellas Lo voy a seguir ¿A qué sabrá? Están frescas Creo Que ya no vamos a usar esto Por ahora Ok Fue útil hasta aquí Parece que el T-Rex No tiene idea De cómo ahorrar papel ¿Eh? ¡Uh! Parecen rasguños De un gato enorme ¡Wow! ¿Qué? Estamos cerca Muy cerca Las huellas están enfrente Ok, T-Rex Al fin te encontré Ok, Park Rangers Esto es un gran riesgo Ok Bien, Park Rangers Ya puedo oler a ese T-Rex ¡No! ¡No! ¡Mi pizza! ¡Ah! Pero ¿Qué es lo que comeré ahora? ¡Moriré de hambre! ¡Ah! En fin ¡Oh! Miren lo que hizo con sus garras ¡Wow! Incluso puedo pasar mis dedos por aquí ¡Oh! Creo que me atoré ¡Ah! No, estoy bien Ok Lo puedo olfatear Está cerca Estoy listo, Rangers Esto será lo más peligroso Con mucho cuidado No tengan miedo, Park Rangers ¡El T-Rex! ¡Y se está comiendo mis dulces del Halloween! ¡Lo detendré! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué triste! No fue fácil conseguir esos dulces tan ricos ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uajó! ¡Huajá! ¡Uh! ¡Ah! ¡Se frió! ¡Oh! ¡Dulzo truco! ¡Hola, niños! ¡Qué bonito! ¡Qué frases! ¡Son chocolates! ¡Ay! ¡No vayan a las cartas, por favor! ¡Wow! ¡Me dieron muchos Kit Kats! ¡Snickers! ¡Y un! ¡Oh! ¡No vi que había un escalón ahí! ¡Cool! ¡Mira qué dotación! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¡Ya no hay dulces! ¡Qué miedo! Creo que no les gustan los niños. ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡A otra casa! ¡Más dulces! Aquí no da tanto miedo como en la otra casa. ¡Ya vienen! ¡Dulcio truco! Relájate, Elby. Debo de dejar de soñar ya. Así es como se ve un T-Rex robadulces. Ok, T-Rex. Creo que ya comiste muchas golosinas. Primero la pizza y ahora los dulces. Y como sea, de todas formas no como tantos dulces. No. Entonces, si sigues robándole a la gente su comida, tendré que hacerte volver a casa. Aunque esperen... ¿Cómo hago que se vaya? Ok, tendré que espantarlo. ¡Oh, no sirvió el disparo! Le daré uno más. ¡Lo hice, sí! ¡Logré espantarlo! ¡Woo-hoo! ¡Sí, lo logramos, Park Rangers! ¡Oh, ¿lo hice? ¡Woo-hoo! ¡Sí, estoy muy feliz! ¡Woo-hoo! ¡Oh, veré si todavía quedan dulces! Bien, Park Rangers, veamos qué hay. ¡Ay, no! No hay nada aquí. Y aquí... No. Solo dejó uno que no me gusta. ¡Qué triste! ¿Qué? ¡Es la mamá de Rex! ¡No lo creo! ¡Sí, es la mamá! ¡Oh, no! Creo que voy a necesitar apoyo de Park Ranger, Aaron. Ok, Park Rangers. Primera regla. ¿Qué es la más importante? Si hay problemas, ¡corran! ¡Ay, eso dolió! Hola, Rangers. Soy Ranger Aaron con otro consejo para ser un ranger bien preparado. Este es el consejo 44. ¡Corre todo el tiempo! Así es, un ranger tiene que estar en buena forma física para enfrentarse a los dinosaurios. Y los dinosaurios pueden ser muy rápidos. Tal vez estés pensando, esperen. Un Brachiosaurus es grande y muy lento. O incluso un Stegosaurus también son muy lentos. Pero ¿sabes qué? El T-Rex puede correr hasta 48 kilómetros por hora. No puedes confiarte o él te va a aplastar. Y los Velociraptors corren 96 kilómetros por hora. Mejor aléjate de ellos o tú podrías hacer su desayuno. Yo no puedo correr tan rápido. No porque esté fuera de forma. Bueno, sí, un poco, lo reconozco. Pero sobre todo porque mis piernas no son tan grandes como las de un Velociraptor. De cualquier modo, es importante que te mantengas en forma para que siempre puedas escapar. Hasta los mejores Rangers tienen que huir de un dinosaurio a veces. Porque en ocasiones los dinosaurios se enfurecen o se meten en problemas. O tienen que llegar a algún lugar rápido. Y no solo debes correr rápido. ¡Un buen Ranger debe ser fuerte! Para cargar todos los suministros, ¿eh? Como comida de dinosaurio y cargar sus huevos. Son increíblemente pesados. Y el mejor modo de mantenerse en forma es con la rutina de ejercicios aprobada para Rangers. Si puedes hacer todo eso, Ranger, puedes hacer lo que sea. Y serás apto para lidiar con dinosaurios.